Poder tener la posibilidad de aquietarnos y prestar atención a las verdades de la palabra del Señor Es un gran tiempo que Dios nos permite y es que hay que aprovecharlo Vamos a, estamos continuando con este tema Tome el librito y cómerlo Y vamos a leer el primer sello rápidamente Apocalipsis capítulo 6 Creo que es la parte 28, ¿no? 6.1 dice Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno Ven y mira, y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco Y le fue dada una corona Y salió venciendo y para vencer Vamos a orar un momento Señor Jesús, agradecemos infinitamente esta oportunidad que tenemos en este día, Señor De poder consagrarlo para reunirnos alrededor de tu palabra Para poder aquietarnos, Señor, y mirar atentamente en las verdades que ella contiene Sabiendo que son nuestra necesidad Te agradecemos, Señor, en gran manera Por la oportunidad que nos das Suplicando, Señor, que podamos ser envueltos en la atmósfera de tu espíritu Donde la revelación, Señor, de tu palabra vaya a nuestro corazón Podamos disfrutar de tal manera, Señor, que sepamos como la caminante de Samaús Que estaba, Señor, en esta reunión a tal grado que tu palabra podía, Señor, impactar tanto en nuestro corazón Y si es que, en el nombre de Jesucristo, Señor Con esa expectativa, vamos a tomar este tiempo en tu palabra, Señor Amén Yo lo bendigo, hermanos Bueno, de verdad Son cosas especiales que Dios nos permite pasar en estos días Poder encontrarnos con nuestros hermanos Nuestras hermanas de los diferentes lugares Que a veces al tiempo nos vemos Y también lo especial de nuestros hermanos Que los encontramos por Tumbes Por Chile Luego volverlos acá otra vez Es una gran bendición Y es un tiempo especial Yo creo que el secreto está en no distraernos Y sacar provecho definitivamente De las reuniones Entonces Hemos visto tanto detalle de este primer sello Y cuando uno empieza a estudiar un poquito más Uno se da cuenta que solo hemos visto los puntos sobresalientes Porque hay tanto hermano en cada escritura Que revelan la obra del enemigo en el tiempo del fin Pero también la bondad de Dios Para que no seamos derrotados Que no seamos infectados por esos espíritus Entonces, al leer aquí Queremos enfatizarnos un poco En esta parte donde se le fue dada una corona Entonces, ¿cómo es que toma lugar? ¿Cómo es que él empezó como espíritu? Este era un espíritu que se movió entre la gente Pero llegó un tiempo donde va ese espíritu a tomar una vida Va a tomar piel humana Va a encarnarse Y luego se le fue dada esa corona Estamos viendo cómo logra su victoria ¿No? Cómo trabaja Y tiene que ver con él Un trabajo en la esfera del gusto Del ser humano Y es tan poderoso Que vimos algunos puntos nada más sobresalientes Porque es tan tremendo Nosotros podemos ir al deseo desesperado del hijo de David Era Amnon, ¿no es cierto? ¿Cómo es que vino un espíritu y lo visitó? Porque David había fallado Eso lo dio puerta a que el diablo obre En la familia de David Pero buscaba a quien usar Y en eso este muchacho Pues que no prestó atención a los sermones de David ¿No? Empezó a dejar entrar ese espíritu dentro de él Y era una propuesta del enemigo tan sutil Tan tremenda Pero él dejó que eso Trabaje en su pensamiento Porque el gusto no es desviado En un abrir y cerrar de ojos Es un trabajo Es una atmósfera Que tiene que tomar lugar Cada vida Ya sea pervertida o correcta Toma un proceso para que se manifieste Entonces Cuando Satanás ahora quería meterse en el mundo de David Bueno, algunos conocen la historia Pero por causa de algunos que no lo conocen Vamos a leer Es segunda de Samuel Capítulo 13 David había fallado Recuerda Salomón falló Cada vez que nosotros fallamos O traicionamos la fe Recuerda Eso le abre una puerta al enemigo Que el enemigo va a tener derecho de obrar contra nosotros Debemos entender La misma regla es con la palabra de Dios Cuando Salomón falló Pues ahora había una puerta abierta Para que Satanás opere en su reino Pero de ahí en adelante Satanás buscó con quien operar Y fue Jeroboán ¿Se da cuenta? Entonces Que podamos entender Cuando nos conviene Descuidarnos de nuestra relación con Dios Entonces cuando David también falló Vino el profeta Pues él Cayó en el adulterio Y eso le dio una puerta abierta a este enemigo Y el enemigo vino Entonces empezó A tomar A buscar Para hacer daño a David Siempre para hacer daño Siempre se requiere desde adentro No desde afuera Desde afuera El diablo hace sus cosas definitivamente Pero no tienen tanto efecto Como que Tomando gente de adentro Tomando una obra desde adentro Y de una manera individual Siempre es el daño que le hará a la persona Como dijo Jesús Viene desde adentro Lo de afuera Usted ni pone excusa a las cosas de afuera Todas las cosas que le pueda pasar Y las cosas que lo derroten Es porque adentro usted Ha dejado que entre adentro usted Entonces Dice el 1 Samuel 13 Aconteció que después de esto ¿No? Sucedieron estas cosas Porque en el capítulo 12 Usted se da cuenta Que Natán viene y le dice De su pecado ¿No? Y Y nos damos cuenta Que ¿Cómo toman lugar estas cosas? Dice Y si usted quiere leer Porque dice Después de estas cosas Es como Apocalipsis ¿No? Después Te voy a mostrar las cosas Que sucederán después de esto Miremos después de qué Samuel capítulo 12 Jehová envió a Natán A David Y viniendo a él Le dijo Había dos hombres En una ciudad El uno era rico Y el otro era pobre Dice Y el rico tenía numerosas Ovejas y vacas Pero el pobre tenía Más que una sola corderita Y que él había comprado Y criado Y había crecido con él Y sus hijos juntamente Comiendo de su bocado Y bebiendo de su vaso Y durmiendo en su seno Y tenía Y lo tenía como una hija Vino Uno de camino Al hombre rico Y este No quiso tomar Esas ovejas Y de esas vacas Para guisar Para el caminante Que había venido a él Sino que tomó La oveja de aquel hombre pobre Y la preparó Para aquel Que había venido a él ¿No? Mostrando que Son espíritus Que vienen a ungirnos Con ciertas cosas Para proponernos lo errado Entonces le dice a David Eso que vino No era normal Era una unción Era un ser Que vino a ungirte Y ¿No? Tú Pues fuiste obediente a ello Y le dice Pero no tomó De Tantas ovejas que tenía O de tantas mujeres Que David tenía Sino la mujer De Esteurías Y luego dice David cuando escuchó eso Que este hombre tomó La oveja del hombre pobre Dice El verso 5 Entonces se encendió El furor de David En gran manera Contra aquel hombre Y dijo A Natán Vive Jehová El que hizo tal cosa Porque es digno de muerte Y debe pagar la cordera Con cuatro tantos Porque hizo tal cosa Y no tuvo misericordia ¿No? ¿Cómo han hecho eso? Que terrible Merece la muerte Y debe pagar Y todo por el estilo Entonces dijo Natán Tú eres aquel hombre ¿Se da cuenta? Por eso hermano El secreto es que nosotros Tomemos una decisión Y mientras no tomamos una decisión No va a tomar lugar nada En nuestro corazón Que tomemos una decisión De no estar mirando Lo que la gente hizo Para deshonrar el mensaje Ya se sabe eso Y nosotros muchas veces Colaboramos con ese sistema ¿Se da cuenta? Pero ahora es un trabajo De tomar la palabra de Dios Directo a nuestra vida De una manera individual Olvídese de lo demás Busque usted La relación con Dios ¿Se da cuenta? Olvídese de lo demás Si usted no hace eso Siempre estará mirando La palabra de Dios Y dirá Le cae a fulano Le cae a fulano ¿Se da cuenta? Nunca podrá ver que Es la palabra de Dios Dirigida a nosotros ¿Ve? Entonces Cuando miramos estas cosas Dice Dijo David Dios El profeta le dice Tú eres aquel hombre Así ha dicho que va Dios de Israel Yo te ungí por rey Sobre Israel Y te libré de manos de Saúl Y te di la casa de tu señor Y mujeres y todo por el estilo Y Y tomaste pues la mujer De Urias de Teo Dice el verso 10 entonces Por lo cual Ahora no se apartará Jamás de tu casa La espada Por cuanto menospreciaste Y tomaste la mujer De Urias de Teo Para que fuese Tu mujer ¿Se da cuenta? Estas cosas como Empezaron a tomar lugar En esta escena Entonces dice ¿Sabes qué va a pasar? De ahora en adelante Pues va a tomar lugar El odio Un odio dentro de tu familia Un odio dentro de tu casa Que será mortal La espada no se apartará De tu casa Su familia que tal vez Vivía en armonía Todos se juntaban Se reunían Y todo por el estilo Y en adelante Iba a tomar lugar El odio Pero tenía que haber Una razón Para que eso Tome lugar Tenía que haber Una forma Como eso iba a tomar lugar ¿Se da cuenta? Entonces Ahora si podemos leer Cuando eso ocurrió Y el profeta dijo ¿Sabes qué David? La situación va a ser Difícil en tu casa Entonces dice El capítulo 13 Aconteció que Después de estas cosas Después de que David Hizo lo que hizo Y el profeta lo encontró Teniendo Absalón Hijo de David Una hermana Que se llamaba Tamar Se enamoró De ella Amnón Hijo de David ¿No? O sea ¿Cómo es que este espíritu Ahora ya tuvo entrada? El profeta Samuel Le abrió El profeta Natán Le abrió la puerta Dijo ahora pues Este espíritu va a entrar ¿Y sabes cuál es El objetivo final? Pues hacer que se maten Unos a otros Tu familia ¿Se da cuenta? Un solo hecho De David Ahora traeba desgracia A su casa ¿Y cómo iba a tomar lugar Esas cosas? Mire esta propuesta De espíritus Viene esta unción A este Amnón Hermano Él era un príncipe Muchas mujeres Pero ahora Viene una unción De desear Aquello Por lo cual La espada Va a empezar a Moverse contra Sus propios hermanos ¿Se da cuenta? Cantas cosas Podía hacer Era un príncipe Podía hacer tantas cosas Pero no Tenía que hacer algo Y ahora Amnón no sabía Amnón no sabía Que ese espíritu Que lo visitó Que ese espíritu Que lo visitó Era por causa De que ahora Satanás Había entrado A la familia De David Eran inconscientes Ellos no sabían Que la muerte Ahora Se da cuenta Que la muerte Iba a entrar A la casa de David Por eso la espada Iba a venir Recuerden que la segunda fase Es la espada Que Satanás Cabalgando Con su jinete En su caballo rojo Pero con espada Pero como lo logra Soltando Unciones Al deseo Que el deseo Se vuelve errado Que la persona Empiece a desear Lo que le abrirá A Satanás Camino Para cabalgar Su caballo rojo Para cabalgar Y traer a ese Ana a la muerte ¿Se da cuenta? Entonces ¿Qué es? Vino a él Este deseo Él debió haber Captado Esto está mal Y lo hubiese rechazado Pero Satanás Empezó a buscar Un instrumento Para cabalgar En él Para cumplir Su propósito Para cumplir Su objetivo ¿Se da cuenta? Entonces no podía Buscar gente de afuera Tenía que ser Uno de los hijos De David En esa hora Cada hijo de David Debió haber sido Bien apercibido Debió haber Entrado tanto En comunión con Dios Igual que hoy Nadie puede ignorar Que se da cuenta Se ha deshonrado La palabra de Dios Se ha deshonrado El mensaje Con tanta vida errada Y tanta acción Que no Ha dado gloria A Jesucristo Debiéramos entonces Ser diligentes Como hijos Del mensaje De la palabra De Dios De entender Que el diablo Se está moviendo Dentro del campamento Y no queremos ser Aquellos que atrapen Satanás Soltando sus unciones Al mundo Del deseo Se da cuenta Ungiendo el deseo De la gente Con cosas Que no convienen Por eso Cada cosa Que viene Dentro de su corazón Cada deseo Que baje Dentro de su corazón Ustedes lo tienen Que examinar Cuanto ayuda Y bendice Mi familia Mi hogar Cuanto bendice El plan de Dios La palabra de Dios Se da cuenta Es importante Examinar Por eso Es importante Conocer la palabra de Dios Para detectar Estos espíritus Que vendrán A operar Observe entonces Comenzamos Leyendo aquí Dice Después de estas cosas No Viene y se enamora Y dice Era tan poderoso Esto del verso 2 Dice Y estaba Amnon Angustiado Hasta enfermarse Por tomar a su hermana Pues por ser ella virgen Parecía Amnon Que sería cosa difícil Hacerle Alguna cosa O sea Se da cuenta Ese deseo Llegó a ser tan poderoso Satanás Abre la llave Nos conoce Más que nosotros mismos Conoce su persona Sabe como activar El juicio de Dios Sabe como hacer Que la gente Obre para su destrucción Él dice Que ese deseo Errado Estamos viendo El 13.2 Ese deseo Errado Llegó Llegó a ser tan poderoso Se da cuenta Dentro de él Lo dejó Que se instale tanto Que ahora Deseaba tanto Estas cosas Que se enfermó Perdió el apetito No quería saber Nada Le proponían Tal vez Mira Hay un carro nuevo Que puedes comprar Y no le importa nada No le importaba nada Se da cuenta Como es la unción De Satanás Como lo lleva Al hombre Que se centre Tanto Tanto Que se centre En aquello Que lo va a destruir Se da cuenta Como Satanás Trabaja Hermanos Dios Dios trabaja En paralelo Satanás No hace nada Original Es un imitador Por eso estamos viendo Se le dio la corona Cuando Satanás Es coronado Coronado en una iglesia Coronado en una edad Coronado en una nación Pero también Coronado en la vida De una persona Cuando la gente Acepta Este príncipe Este ser sobrenatural En su vida Y Satanás Empieza a tomar lugar Y a entronarse En su corazón Los deseos De esa persona Para su destrucción Se vuelven poderosos Lo que lo corona A Satanás Lo que lo hace Rey de esa vida Se da cuenta Es que los deseos Que él está proyectando La persona Lo acepte Lo acepte De tal manera Que ya no Ya no necesita Otra cosa más Igual Es paralelo Cuando Dios obra Por eso te encuentra Este salmista Diciendo En el cielo No tengo nada más Que a ti Y en la tierra Fuera de ti Y a nada deseo La misma regla El mismo plan Por eso Que mientras tanto Satanás Ha buscado Para que la gente No se dé cuenta Mezclar las cosas Pero mientras más Va avanzando el mundo Entonces va a tomar lugar Las dos cosas Gente con el deseo De Dios Y gente con el deseo De Satanás Uno subiendo Y otro descendiendo La diferencia Va a ser tan tremenda Que tomará lugar A una batalla final Y en la tripulación Definitivamente Satanás buscará Establecer su plan Y ahí terminará todo Entonces nos damos cuenta Como toma lugar Estas cosas En el mundo De su deseo Por eso dice Vino como un espíritu ¿No? Moviéndose entre la gente Pero no se podía Coronar un espíritu Pero cuando se coronó Cuando el entendimiento Y la enseñanza Que Satanás Se proponía A soltar en la iglesia Llegó a ser El deseo De un hombre De un hombre Que Dios lo llamó Para ser un hijo de Dios Dejó que este deseo Que Satanás Estaba soltando Para poder destruir La familia de David Uno Uno de los hijos De David Tuvo que colocar A Satanás En su trono De su corazón Lo tuvo que Gustar tanto Tenía que A hermano Se enfermaba Porque eso Tome lugar ¿Se da cuenta? Entonces es tremendo Fuera de eso Él no quería saber Nada más Por eso dice Y este Amnon estaba tan angustiado De enfermarse Por tomar a su hermana Entonces dice Ahora Él solo deseaba Pero no sabía cómo Porque una persona Humana Un ser humano Un hijo de Dios Mientras Satanás No obre en él Él no está diseñado Para rebeldía Contra Dios Él no tiene los recursos Si él quisiera rebelarse Contra Dios Él no puede Porque Dios lo creó Para ser obediente A la palabra del Señor ¿Se da cuenta? Un automóvil No está diseñado Que él Solamente empiece A encender Y irse Y tal vez Dejarlo a usted botado No Él está diseñado De tal manera Que él esté bajo El control de su dueño Pero si alguien lo toma ¿Ve? Fuera de la autoridad Un ladrón viene a escena Pues le van a dejar botado En cualquier lugar Y ya no va a usted Poder tener el control Pero eso es contrario A la ley Porque hay leyes Que no debería violarse La propiedad De otra persona Entonces ¿Qué es? Nos damos cuenta Que este espíritu ¿Ve? Sabe Cómo operar En la gente Cuando Amnon Decía esas cosas Primero Satanás no puede Venir a la escena Mientras la gente No lo llame Pero para que la gente Lo llame La gente tiene que desearlo Tiene que clamar Entonces Satanás va A solicitar el permiso Dios Fulano me está llamando Fulano desea mi ayuda ¿Se da cuenta? Y Tú eres un Dios bueno Tú no puedes ir Contra la voluntad De la gente Te recuerdo Tus leyes Que tú no puedes ir Contra la voluntad Eres todopoderoso Pero en tus leyes Tú no puedes violar La voluntad de la persona Y fulano Por su propia voluntad Desea mi ayuda Él quiere hacer algo Y él no lo puede hacer solo Y tú sabes Que él no lo puede hacer Pero quiere hacer algo Que él no puede hacer Por lo tanto Dame permiso Entonces Dice la Biblia Amnon tenía un amigo Por eso es importante La clase de amigo Que uno tiene Es muy importante De eso va a depender El resto de su vida Usted tiene que vigilar Esas cosas Porque todo Satanás Lo había arreglado Antes para poder Usar Amnon Tal vez Amnon y este Y este pariente Hasta se llevaban mal Se llevaban mal Ni se querían ni ver Pero Satanás Mirando Si yo lo uso a él Él no lo puede hacer solo Tiene que tener Alguien que lo ayude Y este fulano Es un astuto Este me va a servir Para ayudarlo Pero tienen enemistad Y así es que tal vez Buscó ciertas cosas Buscó juntarlos Para cuando ya Satanás Estaba obrando con Amnon Y habían establecido Esa amistad Por eso dice la Biblia Amnon tenía un amigo Que se llamaba Jonadab Hijo de Simea Hermano de David Y Jonadab Era un hombre muy astuto ¿Se da cuenta? Exactamente como la serpiente Exactamente como este jirete En su caballo blanco Un astuto Un impostor ¿Se da cuenta? Entonces Cuando Este astuto Se da cuenta Que Amnon No fue a buscar ayuda Lo tenía en su corazón Nadie lo sabía Recuerde Satanás No puede saber Lo que usted está pensando Salvo Que usted haya recibido Lo que él Está soltando a su mente Entonces Él suelta Sus pensamientos Si usted lo recibe Entonces ya sabe ¿Ve? Lo que usted está pensando Pero no todo Solamente lo que él soltó O cuando usted habla Yo paro pensando en estas cosas Ah ya Entonces ya sabe Toma nota Ya sabe lo que hay dentro de usted Entonces Satanás había soltado Estos pensamientos Y esta unción sobre Amnon Y Satanás lo sabía ¿Se da cuenta? Y le dio entendimiento A este Jonadab Entonces este Jonadab Dice la Biblia El verso 4 Y este le dijo Hijo del rey ¿Por qué de día en día Vas enflaqueciendo así? ¿No me lo declararás a mí? Y Amnon le respondió Yo voy a tomar mi hermana La hermana de Absalom Mi hermano Declárame ¿Qué te pasa? Algo te pasa Y empezó a ofrecerle su ayuda A mostrarle que está interesado Declárame ¿Por qué? Oye hermano Tanto deseaba esto Por eso mire la Biblia Todo aquel que logró algo Con el diablo Tuvo que entregarse a eso Si no No iba a lograr nada Con Satanás ¿Se da cuenta que la gente Para que quiera Oye Hoy día la gente Que quiere vivir en el mundo Y que les vaya bien Tienen que entregarse A la vulgaridad En gran manera Vaya a ver Músicos, cantantes Si quieren tener éxito Tienen que volverse Tan vulgares ¿Se da cuenta? Tienen que tener Gente ahí bailando Desnudo y todo Por el estilo Y su letra Tiene que ser completamente Motivadora Hacia los rasos Si no, no tienen éxito Porque en esta hora Ve usted Para tener éxito Con Satanás Satanás no quiere hablar Una obra simple Entonces la gente Dice quiero prosperar Quiero tener éxito Entonces tienes que entregarte Tienes que entregar A ese mundo De la droga A ese mundo De la borrachera A ese mundo Tienen que gustarle tanto eso Tienen que tener pasión Por ello Entonces tienen éxito Definitivamente Y quedan sellados Pues su destino eterno Fuera de Dios Entonces es lo mismo Cuando Satanás Trabaja Ve en el mundo De la iglesia Y vemos en la casa De David Como está trabajando Pero es lo mismo También cuando trabaja Se da cuenta Dios con sus hijos Es lo mismo Por eso vino Daniel Oh, usted puede ver El mundo de Esdras Como lloraba Desesperadamente Por querer ver La obra de Dios Puede ver el mundo De Nehemias Como lloraba Como desesperaba Por el mundo de Daniel Como desesperada Desesperaba por ellos Por eso no tomará lugar Dios no podrá Obrar con alguien Que no esté llorando Por ver La obra de Dios En su vida La obra de Dios En su pueblo Estamos mostrando Por la palabra de Dios El punto donde usted Va a ser útil Para un lado O para el otro lado Cuando este Cuando este muchacho Estaba en esa condición Vino este y le dijo ¿Por qué tanto estás? No perdiste el apetito Perdiste todo Oh hermano Deja que un cristiano Pierda el apetito Por crecer más en las cosas de Dios Oye ven conmigo Espera, espera, espera Te quiero leer nada más esto Mira Ven esto No, no, espera, espera Quiero captar esta partecita De la palabra de Dios Tanto se centre su interés En la palabra de Dios Que definitivamente Dios va a tomar esa vida Y va a glorificar su nombre Así es De otra manera No va a tomar lugar Por eso cuando hay gente No, Dios hará algo Tranquilo Dios sabe hacer algo Y no tiene ningún interés Ninguna desesperación ¿Recuerdan que el profeta Predicó la señal? ¿Qué fue el mensaje siguiente Que predicó a ese mensaje? Desesperación Nada tomará lugar Discusionalmente En desesperación Porque estamos En una condición caída El profeta dice Debemos tener una actitud desesperada Porque es como que alguien Ve, estaba caminando Y cayó abajo en un barranco Viene alguien y le dice Ey, para ayudarte a sacar Si quieres baja Si no, no me molestes Tranquilo Se pone a reposar ahí No Él está desesperado Cuando vino los ríos Los baicos Los derrumbes Todo eso Y llevándole a la gente Ven, toma para ayudarte No me molestes Déjame tranquilo No Desesperados ¿Por qué? Porque habían caído A una condición Donde no estaban antes Y cuando nosotros Vemos este mundo Está en una condición Donde nunca ha estado Que está en una condición Degradada Inmoral Como jamás ha estado Y que la gente Todavía está esperando No, si Dios quiere que haga algo Ya lo ha de hacer Si, no Si Dios está obrando por allá También tiene que obrar con nosotros Así con esa actitud Dios no va a hacer nada Porque, ve usted Se da cuenta la gente Que se quiere entregar a la música Tienen que Hoy día quieren cantar música Tal vez digna Como antes eran los poetas Con un lenguaje correcto Ya no van a tener éxito Hoy día quieren tener éxito Tienen que degradarse Tienen que ser vulgares En su letra De su música En sus bailes Y todo por el estilo En su forma de vestir Mientras más vulgares sean Más éxito tendrán Si alguien Si alguien nada más Quiere ser un músico Un cantante Pero no ser tan vulgar Nada más por ahí De vez en cuando En una pequeña reunión Le darán su opción Pero él no va a tener fama No va a tener reputación Hoy día Quiere usted tener éxito Allá afuera Tiene que Irse al extremo En este caso Tenemos que irnos también Al extremo de Fidelidad con Dios Son las dos cosas Son los dos lados Por eso cuando nosotros Nos ponemos todos tranquilos Pasivos No Es una actitud desesperada Para salir de ese hoy En el que estamos Dios soltó una cadena Y usted se aferra A esa cadena No, no Que la cadena me envuelva Si quiere Así no es Dios ya soltó Lo que necesitamos Vamos a mostrar Cuán deseosos estamos De salir a la condición Correcta Oh, nos gustó tanto La cosa es rara Que nos quedamos ahí Y no lo va a sacar A usted Por eso el profe dijo Un arrepentimiento de José Que no lo va a sacar No lo va a sacar a usted Una actitud Sí, gloria al Señor De verdad Que estoy pensando Cambiar mi vida No sé Puede ser Y así no lo va a sacar nada Lo va a sacar aquello Que a este hermano Lo anhela tanto Que el apetito Que el apetito se va Es una desesperación Tan grande ¿Se da cuenta? Entonces uno puede decir ¿Cómo alguien puede venderse Tanto al mal? Tanto puede venderse Que llora por eso Pierde el apetito Y yo Por el bien Voy a estar todo pasivo Todo tranquilo No ¿Se da cuenta? Por eso Dios lo registró En la Biblia Para que nosotros veamos Y nos damos cuenta Aquí en nuestro mundo En el que vivimos La gente se degrada Antes tenían vergüenza Alguien Una adúltera No, no quería que sepan Que se enteren Era vergonzoso ¿Se da cuenta? O prostitución No No, ahora ya ¿Se da cuenta? Homosexualismo No Era algo que Uy Que se enteraran los padres Y el muchacho No quería saber Era una vergüenza No Uy Ponen a marchar ¿Se da cuenta? Es algo tremendo Hoy día ¿Se han detenido ellos? Primero se dejaron derrotar Por espíritus Que los llevaron a actuar Contrario al plan de Dios ¿Se da cuenta? La siguiente fase ¿Qué es? No contentos con eso Ahora quería que sepa la gente Eso tomó lugar Que la gente sepa lo que son Y a veces nosotros No queremos que la gente sepa Lo que tenemos Ellos quieren que la gente sepa No, no, no se detienen Y luego no solamente Están contentos Que la gente sepa lo que son Se visten Mostrando a la gente Quieren ¿Qué ganan eso? No, pero que hay algo Tan poderoso dentro de ellos Que ahora quieren que la gente Sepa lo que son Y cuando ya toma lugar eso Tampoco se ponen contentos Porque tuvieron que luchar Para cambiar su vestimenta De la vestimenta normal De hombre a la vestimenta Ahora Ve usted Tuvieron que luchar Tal vez la primera vez Que se pusieron Y tal vez todos temerosos Y asustados Pero cuando llegaron Y se establecieron en eso Vino la unción Y se detuvo Ahora quieren que las leyes Los apoyen Se propusieron Y ellos sabían ¿Quién los va a apoyar? Pues Entonces se propusieron Se propusieron estudiar Se propusieron prepararse Se propusieron tener dinero Se propusieron avanzar Y se propusieron llegar A congresistas Llegar a ministros Llegar al gobierno Se propusieron llegar ahí Para dar leyes Que los apoyen Y lo han hecho ¿Se se da cuenta? Y lo han hecho ¿Se detienen? Ellos no se detienen Como nosotros Que tenemos al Dios Todopoderoso Todos detenidos Es paralelo Si ellos no se detienen Habrá gente Que no se detendrá Con Dios Habrá gente Que empezará Una caminata con Dios Que no se va a detener Aleluya Esas son las cosas Por eso nos damos cuenta Viene este Hombre ¿Y qué le dice? Este le empieza a aconsejar Finge No es una unción de Mire Dice El verso 5 Y Juan Adab le dijo Acuéstate en tu cama Finge que estás enfermo ¿Se da cuenta? Finge que estás enfermo ¿Qué le aconseja? A fingir Este es el instrumento Por el cual Satanás Va a colocar Va a cabalgar En su segunda fase Trayendo ahí La espada La muerte ¿Se detuvo esa espada? ¿Se da cuenta Que empezó Absalón matando Ve usted A Amnon De ahí Absalón No armó La rebelión Y toda la espada Se movió En el reino De David Y esas son las fases Cuando uno se mete Y se deja ungir Por lo errado De ahí en adelante Ve usted No se detendrá No se detendrá La espada Damos lugar A la segunda fase Por eso dice Recibió ¿Cómo es que recibió Una corona? Porque alguien Empezó a amar A gustarlo tanto A identificarse Tanto Con la unción Errada ¿Se da cuenta? Que Oh hermano Se rindió A Satanás De tal manera Que ahora Satanás Cabalga en él ¿Cuál es el objetivo? Abrirse paso El profeta Natán Ya lo avisó Que el objetivo De Satanás Era poner la espada En la casa De David Poner la espada En la familia de David En el reino de David En otras palabras Acer cabalgar la muerte En el mundo de David Pero ¿Cómo lo iba a lograr? Por eso cuando miramos Viene ahí Dicen el segundo sello Pero ¿Cómo se va a entrar Al segundo sello? Tiene que haber gente En el reino correcto En el reino de David En otras palabras Es Dios diciéndonos Y donando la alarma Dándonos una advertencia Que Satanás Tiene un plan Para usar la vida suya Para pervertir La vida de usted La Biblia revela De una manera individual Por eso digo No leamos la Biblia Como que fuera para alguien Como que fuera para otro No Satanás va a tomar Aquellos A los que Dios Le entrega su palabra Va a venir A proponerles Esta función Va a venir A pervertir su deseo ¿Se da cuenta? Cuando viene cosas Contra usted Que usted sabe Que están mal Ni se entretenga con ellos El profeta dice No puede evitar que vengan Espíritus cerrados Suaves vuelen sobre su cabeza Pero no deje que hagan nido Pues No deje que hagan su nido Ahí Como Abraham No podía evitar que las aves No vengan Pero los corrió Luche Busque Si usted no tiene La suficiente fuerza Busque compañerismo Por su hermano Pero pelee Por la batalla De la fe Sea un real Verdadero Soldado Gloria al Señor Estamos mirando Estas cosas Porque estamos viendo Como es que Satanás va a traer A escena El cristianismo Que usted lo ve hoy Tal vez gente Que usted No No los va a dejar Satanás ahí Los va a hacer polvo Hermano El objetivo es llevarlos Allá A esa unción del caballo Negro Cada vez será peor Se da cuenta que cuando Nosotros predicamos años atrás Mostramos que lo que seguía Lo que iba a venir Era un ecumenismo En el mundo del mensaje Gente que antes Decía yo soy del retorno No querían ni juntarse Porque sabían Él no cree igual Él está mal No quería ni juntarse Pero lo que pasó Exactamente como estaba escrito En el mensaje Vino esa unción Y los juntó Ahora están en reuniones Ecuménicas No creen lo mismo Pero ahí están juntos Y a eso Que seguirá No los va a dejar Solo ahí Después de ese concilio Que viene La marca de la bestia Se va a establecer La marca de la bestia En sus corazones Y mire cuando Satanás Tomó los reinos Gentiles Empezó con la Con la cabeza de oro Metal De mucho valor Ese era el carácter De la gente Dios hasta con su rey Podía tratar Hasta ese rey Lo llevó a adorar a Dios Cuando pasó A los medos persas Dios podía tratar Con la plata Pero cuando llegó Al bronce Ya no podía tratar Con el bronce Cuando llegó al hierro Ya no Fue degradándolos Se da cuenta Del gran valor Del metal Tan precioso Que es el oro Lo fue degradando Menos valor a la plata Menos valor al bronce Y terminó Menos valor al hierro Se puso contento No Al barro Por eso Se da cuenta La gente Ha llegado A esa condición Satanás Ha trabajado Con los reinos De esta tierra Degradándolos De oro A barro Su moral No tiene ningún Valor De la gente Hoy Se da cuenta Vaya usted Si lo ven vestido Correctamente Les trae una ira Una molestia A los demás ¿Por qué? Es una degradación Tan grande Que quiere que la gente Entre a su mundo Si no entra a su mundo Se activa la ira El odio La molestia Entonces eso va a ir creciendo Y en la tribulación Va a ser terrible Reuniones que hoy tenemos así Que podemos tener libertad Y aún transmitir Pues allá no va a haber Ni una pizca De esa oportunidad ¿Cuánto no le hará la gente? Hoy porque no fui A este compañerismo Porque no visité hermano No allá no habrá nada Ahí lo único Que habrá la masacre ¿Se da cuenta? Entonces ahí va a lograr A la gente Pero la gente Querrá ahí cambiar Ahí completamente Se volverán valientes Ahí ya no se aferrarán A las cosas que tienen O sus trabajos O sus negocios ¿Por qué? Todo será Roma se apropiará De todo No tendrán nada A que aferrarse Así como Hitler Se apropió de todo ¿De qué le servía eso? ¿Se da cuenta? ¿Pero qué es? ¿Por qué la novia es gloriosa? Porque no espera una masacre Porque no espera A ver usted Una apretura O una persecución Para volver leal Y fiel a Dios Lo hace por fe Por entendimiento Por obediencia Por determinación En su corazón De agradar a Dios Aleluya Esa es la diferencia Esa es la diferencia Por eso usted va a servir a Dios Ahora Cuando espere en la gran tribulación Todo lo que tenga Todo eso va a ser expropiado Todo eso Lo va a perder De todo se va a adueñar Roma Se da cuenta Cuando dice el profeta Que es la gran tribulación Para el mundo gentil La gran tribulación Es una forma más grande De lo que fue La tribulación Para los judíos En la segunda guerra mundial Porque ahí la Biblia La Biblia lo llama El profeta Pre-tribulación La Biblia Después de la tribulación De aquellos días Vendrá otra tribulación La tribulación Que pasaron los judíos Bajo el quinto sello Se da cuenta Antes de eso No Vamos a Israel Seamos nación Si pero mis negocios Mi universidad Mi esto Mi lo otro Mis bancos Y esto Lo vas a perder ¿Cómo lo vas a perder? Tengo todos los documentos Yo manejo el dinero Yo soy el gran doctor El gran empresario El gran fulano El gran sultano De la noche a la mañana Se encontraron en un geto Sin nada Sin ciervos Sin chofer Sin carro Sin comida Sin nada ¿Se da cuenta? Oh como lloraban Esa hora si querían Servir a Dios Esa hora si rogaban Una oportunidad Y era tarde Pero eso es exactamente Lo que va a pasar En la gran tribulación Porque muchas veces Dejamos que nos entretengan Las cosas que tenemos El trabajo que tenemos O los logros que tenemos O la casa O los negocios Eso le damos tanta prioridad Y eso dejamos que rompa Nuestra relación con Dios Está bien tener cualquier cosa Pero hermanos Eso es temporal Y sabemos que una vez Que empieza la tribulación Ningún cristiano Se quedará con algo Una vez que empieza la tribulación Ningún cristiano Se quedará con sus propiedades Que tiene Lo perderá todo No solo perderá Sus propiedades Aún su propia vida ¿Se da cuenta? Esas cosas son las que van a pasar Por eso un cristiano Entiende hoy Si hay algo Si hay algún tiempo De hacer algo por Dios Esta es la hora Este es el momento Este es el tiempo Aleluya El creyente entiende esas cosas ¿Sí? Y cuando Israel En ese momento Quería hacer algo Hermano Ya no tenía la opción En esa hora Venían Antes de 1939 Desde el 33 al 39 Un lapso de 6, 7 años Los que estaban allá Los que tenían visión Los que sabían Y estudiaban Y sabían que iba a pasar ¿Se da cuenta? Ellos venían Y les rogaban A todos los millonarios A todos los hombres sabios A todos los que tenían hijos Jóvenes, adolescentes Le decía Por favor envía a tu hijo allá A la patria Envía para luchar por la nación No, mi hijo no Yo tengo otros planes Tiene que ser ingeniero Tiene que ser esto Tiene que ser lo otro Trabaja allá Invierte Hazte una casa allá Pon tu familia allá Ya no Mi familia ¿Cómo le voy a quitar la posibilidad? Ya no hay nada Aquí tienen toda la posibilidad Y después de eso Hermano Cuando todos estaban prisioneros Les lloraban Por favor Lleva a mi hijo Les recordaban Cinco años Nosotros les lloramos Les lloramos Necesitamos gente allá Les lloramos Envía a tu hijo allá Pon tu dinero allá Les lloramos Nos cerraron la puerta Dice Nos rechazaron Les dijimos Lo que iba a pasar Si por favor Ahora llévame tantos hijos No, esto lo tengo Cupo para uno Yo en la noche A la mañana Todo cambió Pero hubo advertencias Antes que eso pase Igual Hoy hay advertencias ¿Se dan cuenta Cómo están sondeando Con las leyes Para imponer la inmoralidad Para imponer tantas cosas Están probando A ver la reacción De la gente Oh Pueden salir los protestantes Los evangélicos Marchando por ahí Diciendo Mira tenemos representación Nada más Roma Quiere ver eso Quiere ver Cómo van a reaccionar Quiere ver Cómo van a actuar Quiere ver Cuánto obstáculo tiene Nada más Quiere medir Qué fuerza Cuenta Nada más Para soltar la represión Todo eso se está preparando Pero ahora un pueblo Que entiende esas cosas Y antes que eso llegue Entenderá Si hay un tiempo Donde puedo servir a Dios De todo corazón Con toda mi vida Ese es el tiempo hermanos Ese es la hora No espere un mañana Tal vez no hay mañana ¿Por qué? Vemos aquí este jirete En su caballo blanco Lo que sigue ¿Qué? Su caballo rojo Lo que sigue La imposición De su doctrina Lo hace eso te mato Eso es lo que sigue Eso es lo que sigue ¿Se da cuenta? Pero cómo toma lugar Oh una unción Tremenda Ay que Ni sabe lo que sigue ¿Qué sigue Amnon Después de tu deseo? La Satanás Necesitaba moverse Para ensuciar El mundo de David La casa de David Para meter Para tener derecho De cabalgar con la espada Y matar ¿Se da cuenta? Por eso Satanás Trabaja para que la gente Mima del mensaje Falle Para que dentro Una vez que eso Se establece En la gran tribulación Se va a enseñar En gran manera Por eso esta es la hora Este es el tiempo Todo lo que usted Pueda haber obtenido hoy Solamente eso funciona Hasta antes de la tribulación Una vez que ocurra La tribulación Se acabó lo que usted tenga Salvo que se venda Roma Y sea marcado Entonces por ahí Le darán unas migajas ¿Se da cuenta? Y le perdonarán La vida temporalmente Porque tres años y medio Y se borra todo ¿Se da cuenta? Entonces ¿Pero qué es? Por eso es el beneficio Del entendimiento El beneficio De la revelación De poder entender Lo que está pasando Y lo que hoy me conviene Hoy es glorioso Porque son gente Operando por fe No están esperando Oh usted puede ver Apocalipsis 7 Como salen de la gran tribulación Salen adorando a Dios A voz en cuello Es que ya no tenían nada Se dieron cuenta Que no tenían nada Igual que Israel Después del segundo Después del segundo Ahí Israel llegaron a convencerse Antes de eso Oh hermanos Se cambiaban hasta de nombre De apellido Se decían Yo soy alemán Yo soy suizo Yo soy ruso Yo soy inglés Yo soy polaco No tengo nada que ver con Israel No querían saber nada Con sus leyes No querían saber nada Con el sábado Se volvieron enemigos De la doctrina del judío Todo con el objetivo Con eso Yo lo paso bien En esta tierra Se dan cuenta Pero después del segundo Ahí Entendieron No me conviene Y no hay forma Y no hay lugar Para mí En Polonia No hay lugar Para mí En Italia No hay lugar Para mí En Alemania No hay lugar Para mí En Inglaterra Ellos entendieron Solo hay una salida Ser nación Pero fueron Pero con una Después de esa apertura Después de aprender Aprender Con semejante Castigo Por eso que la La virgen insensata Sale de la tribulación Usted puede ver En Apocalipsis 7 Como ellos salen Clamando y adorando a Dios De una manera impresionante Apocalipsis 7 Dice el verso 9 Después de esto Miré aquí Una gran multitud La cual nadie podía contar De todas las naciones Y tribus Y pueblos Y lenguas ¿De acuerdo? Es que esto es la denominación ¿Sí? Este es gente del mensaje Que estaban Dice delante del trono Y en la presencia del cordero Vestidos de ropas blancas Y con palmas en las manos Y clamaban a gran voz Diciendo La salvación Pertenece a nuestro Dios Que está sentado En el trono y el cordero Y todos los ángeles Estaban en pie Alrededor del trono Y los ancianos Y los cuatro seres vivientes Se postraron Sobre sus rostros Delante del trono Y adoraron a Dios Diciendo La bendición La gloria Y la sabiduría La acción de gracias Y la honra El poder La fortaleza Se hagan a nuestro Dios Por los siglos de los siglos Uno de los ancianos Me habló diciéndome Estos que están vestidos De ropa blanca ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Que están tan felices Adorando a Dios Yo le dije Señor tú lo sabes Por lo cual te dice Juan no los conocía Porque no era de su pueblo Señor no sé ¿Quiénes son? ¿No son israelitas? Entonces le dijo Estos son los que han salido De la gran tribulación Y han lavado sus ropas Y se han emblanquecido En la sangre del cordero Ahí se le han emblanquecido Hermano ¿Quién es la ropa Y la vestimenta blanca? ¿No son las acciones justas De los santos? Esa es la vestimenta blanca En esa hora hermano ¿Usted cree que faltaban A una reunión en esa hora? ¿Usted cree que dejaban De orar y de agradecer Por la comida Y en cada momento? En esa hora Se volvieron tan leales Y fieles Se emblanquecieron sus ropas Pues la debieran haber hecho antes Cuán agradecidos Debiéramos ser Y se han emblanquecido Su ropa La han emblanquecido ¿Por qué? Porque tenían el entretenimiento Sabían aquello Que debieran haber hecho Por eso dice Ellos serán Los primeros admiradores De la novia allá Después del milenio Porque ellos le dirán Oh hermano Yo viví contigo Y a mí Yo tenía la misma oportunidad Y no lo hice Pero tú lo hiciste Y si tú no lo hubieses hecho Y hubieses sido Un mal amigo Tal vez Hasta ni en la tribulación Hubiese tenido oportunidad Me hubiese contagiado Tu infidelidad Y por tu fidelidad Y por tu ánimo Tal vez eso me sostuvo Y si no Ni en la tribulación Hubieses tenido oportunidad Por eso el ánimo Que produce el verdadero creyente Motiva a los demás Les impide a no descender Para entrar a salvos A la gran tribulación Por eso dice Están tan agradecidos Al que logra el rapto Porque la fe de ellos La actitud de ellos Miraron Oh danos de vuestro aceite Provocó el deseo de ellos Y eso les hizo A ir y trabajar Solo que ya no se les alcanzó El tiempo Pero al otro lado Hoy hermano Gracias Gracias Por tu fidelidad Como pudiste Sin persecución Como tú lo tenías todo Y como aún Sobre todas estas cosas Desesperabas por Dios Como tenías menos recursos Que yo Y fuiste fiel Como tenías menos dones Que yo Y te rendiste tanto Y yo podía hacer más Si no lo hice Oh abrazarán tanto Dice a esa novia Serán los que más amarán Y honrarán a la novia de Cristo La Virgen es sensata Por eso es importante hermanos Tal vez no todo despierte Pero la fe suya ¿Se da cuenta? Sosandrá algunos ¿Qué pasa si usted se debilita? De pronto Oh fulano El diablo así ¿Ves fulano que estaba animado? Si tiene razón Él también va a bajar los brazos ¿Se da cuenta? Pero cuando estaba usted A punto de bajar los brazos De pronto mira fulano Oye no se debilita ¿no? Y usted empieza a despojarse De esas cosas Esta es la hora más solemne Que estamos viviendo Esta es la hora Donde Roma está sondeando Todas las cosas A veces nosotros No entendemos lo que pasa ¿Acaso no ha visto una marcha En un desfile del mundo evangélico? Acá en Perú ¿No ha visto que eso ha pasado Lo recién? Desfilando y todo por el estilo Y supuestamente Protestando contra las leyes Roma quería ver eso Quería ver a ver Cuánto tienen Su fuerza Quería ver su obstáculo Que tienen para imponer sus leyes Porque de todos modos La van a hacer Solo hay alguien que le impide Y lo que le impide Que esas leyes salgan No son el mundo protestante Protestando No, no Hay creyentes que Puedan tanto llorar Y amar la palabra de Dios Y llorar por crecer En su relación con Dios Esos no son los que detienen Y mientras haya gente así Hermanos ellos caminan Caminan Y mientras van caminando No ellos Pero la palabra que aman ellos Va limpiando los lugares Va cambiando la atmósfera Aleluya Va deteniendo la ira de Dios Nada más detiene la ira de Dios Nada más Por eso dijo Cuando Isaías dijo La gente clamó Le dijo Mira Si con esta gente Estuviera Daniel Estuviera Job Estuviera Moisés Y clamaran junto a ellos Solo Moisés y Job A ellos nada más los salvo Y esta gente Ya no hay Ya no hay forma De yo escucharlo Porque se han ido De la idolatría Mi palabra No está en sus bocas Oh hermano Que terrible es Poder ser injusto con Dios Dios ya no puede Hacer nada por nosotros Y Satanás aprovecha Para ensañarse De la vida de la gente Para pagar Por eso dice La paga del pecado Y la muerte Es separarlo de Dios Y luego torturarlo Masacrarlo Satanás nunca paga bien Mire Usó a este Amnon Después que le ¿Cuál fue el pago? Mátenlo Amnon Usó a la serpiente ¿Cuál fue el pago? Usó a Judas ¿Cuál fue su pago? Usó a Balán ¿Cuál fue su pago? Usó a Corea ¿Cuál fue su pago? Será lo mismo Con cualquiera aquí Pues hay que ser entendidos ¿Se da cuenta? Entonces dice Salieron de la tribulación Dijo Señor Esto es lo que han salido De la tribulación Y han emblanquecido Sus ropas En la sangre del Cordero Por eso están delante Del trono de Dios ¿Se da cuenta Donde han logrado Emblanquecer sus ropas? ¿Donde? En la tribulación Pero que nos dice El mensaje Del séptimo ángel Vuelvo a Apocalipsis Capítulo 14 Dice El tercer ángel Verso 9 Lo siguió Diciendo a gran voz Si alguno adora a la bestia Y a su imagen Y recibe la marca En su frente O en su mano Él también vivirá Del vino De la ira de Dios Que ha sido vaciado Puro en el cal y de su ira Y será atormentado Con fuego y azufre Delante de los santos ángeles Y del Cordero Y el humo de su tormento Sube por los siglos de los siglos Y no tiene reposo Ni día de noche Los que adoran a la bestia Y a su imagen Y nadie que reciba La marca De su nombre Entonces aquí está La paciencia de los santos Y los que guardan Los mandamientos de Dios Y la fe de Jesús Eso es lo que van a vencer Estas cosas ¿Se da cuenta? Si nosotros Leemos Esta escritura Como es que El mensaje Del séptimo ángel Advirtiéndonos Que hay una propuesta De Satanás De ser adoradores O que nos guste En otras palabras La propuesta de Satanás En el mundo Del error Satanás bombardeará En cada momento Ve usted Al mundo de su pensar Y para establecer En el mundo de su deseo Él lo bombardea Por propaganda Por Facebook Por internet Por televisión El gusto de lo errado Y cuando nosotros Empieza a gustarnos Lo errado Con sus hechos Usted empieza a mostrar Su antipatía Por las cosas de Dios Tal vez usted Se mantenga la vida de iglesia Pero sus hechos muestran Que la vida de Dios Ya no le está gustando Pero Dios es paciente Paciente Porque el reproche Y el menosprecio Usted no lo hace a la iglesia Usted lo hace a Dios ¿Se da cuenta? Usted lo hace a Dios Porque usted no tiene Ningún compromiso conmigo Ni yo tengo un compromiso Con usted Cada uno Nos hemos encontrado Usted le encontró Dios con su palabra A mí me encontró Dios con su palabra Y nosotros Con nuestros hechos Le vamos a responder A Dios Que significa su palabra Para con nosotros Por eso ¿Qué dijo? El profeta Pablo allá Hablando a los romanos Dijo Teniendo la palabra de Dios Teniendo a Dios No lo honraron Como a Dios ¿Se da cuenta? Eso fue el error allá Por eso es importante Que vigilemos Nuestras actitudes Cada uno De una manera individual Está dándole a Dios Una respuesta Día a día Cada día que pasa Y el profeta dice Y uno de estos días Será el último día Y usted no sabrá cuándo Y una vez que usted Cruce su último día Dice Estará en esa condición Como esa muchacha Que el profeta Le dijo Así específicamente Por eso le molestó tanto Dentro de todo Se empezó a decir Aquí hay una hermanita Que Dios la está llamando Dijo ¿Dónde está? Usted hermana Dijo Usted que está ahí Venga El Señor la está llamando Y se molestó Era la hija del diácono Venga Le dijo Dios está llamando Y no quiso Bueno Terminemos el culto Lo esperó afuera el profeta Última vez Que usted me avergüence En público Le dijo Última vez Nosotros tenemos religión Suficiente Para toda la casa Mi papá es diácono Y todo por el estilo Dijo Pero yo la estaba llamando No me venga con esas cosas Si yo quiero que me prediquen Religión El último que me pudiera predicar Sería usted Bien le dijo Solo le digo Que yo la estaba llamando Yo no sé por qué Cuando la encontró Después Dice Estaba caminando el profeta Por un lugar Y una muchacha lo llamó Ey Predicador El profeta caminó ¿Qué? ¿No me conoce? Con una botella Toda Dice Destrozada Su ropa Y todo por el estilo No Dice ¿Sabe qué? Predicador Le dice Toma un trago No le da vergüenza Sobre ser Le dice A un siervo de Dios Eso Usted tenía razón Predicador Le dice Ese día ¿Qué? Le dice Cuando usted me llamó ¿Qué? ¿Tú eres esa muchacha? De verdad Dice Era mi última oportunidad Usted tuvo razón Porque desde que yo Me salí Me separé de usted Dice De ahí en adelante Algo me tomó Y no siento nada Ni por mí Ya no me importa Mi vida Pase lo que le pase A mi vida Si yo pudiera ver Mi madre Que se brilla en el infierno A mi me da igual Esa es la condición Que uno dientra Ya no me importa Oye hermano Pero no me importa Dice Y ella sabía Que ya no puede volver Pero vas a arruinar tu vida Ya no siento Por eso Satanás Lo lleva a esa condición Donde ya no le importe Ni su propia vida Ni su propio testimonio Por eso un creyente Lo mínimo Cuando él está En la presencia de Dios Él siempre Antes que haga algo Él cuida su testimonio Él cuida su testimonio Porque él sabe Que una vez mancha Su testimonio Le va a cerrar la boca Ya nadie Por más Ya nadie va a querer oírlo Eso le quita Toda autoridad Y no queremos Nosotros Cruzar nuestra jornada En la tierra Hacer un testimonio De Cristo ¿Se da cuenta? Entonces Nos damos cuenta De estas cosas aquí Como nos advierte La palabra de Dios En Apocalipsis Capítulo 19 Dice El verso 7 Cosémonos y alegrémonos Y démosle gloria Porque han llegado A las bodas del cordero Escucha Y su esposa Se ha preparado Y a ella Se le ha concebido Que se vista Que del hino fino Limpio y resplandeciente ¿No? Se le ha concebido Que se vista Dice La virgen insensata A los que han salido De la gran tribulación Se han limpiado su ropa ¿No? Las han emblanquecido Pero en la tribulación Pues la novia Que se ve en el rapto También se le ha dado Que se vista ella Que se prepare Que se vista del hino fino Y limpio y resplandeciente ¿Qué son eso? Las acciones justas De los santos Son hechos Que ayudarán A crecer En mi relación Con Dios Ahí usted Buscará siempre Aquello que le ayuda A unir más su vida Con Dios Si usted espera Que algún día sienta No, Dios no habrá Con el sentir Dios nunca irá Contra su sentir Usted tiene que trabajar Para liberarse Del sentir errado Usted espera Que algo Que Dios va a meterse ahí Dios no se va a meter En su sentir Él no se va a meter Porque él no quiere obligar A nadie Él solamente presenta Su palabra Y quiere que la persona Tome su decisión Entonces cuando yo entiendo Cómo lavar mi sentir Errado Hay una cosa Que lava toda su ciudad La palabra de Dios Entonces usted Dará protagonista La palabra de Dios El resto de su vida Con un entendimiento Claro Quiero ser libre De estas cosas Y sé que Dios Ha provisto aquello Con cual librarme La palabra de Dios La palabra de Dios Y lo buscará Y luego buscará El compañerismo Para ello Porque usted entiende Lo que necesita Usted buscará El compañerismo Que lo ayude En su relación Con la palabra de Dios ¿Se da cuenta? Es ahí también Donde habrá Mal entendimiento Hermano ¿Y tú por qué Ni necesidad En esta hora? Ah no Recién se está levantando Apenas No, no, no No hay problema Voy a trabajar Pongan carga en mí Lo van a tirar al celo Igual es Cuando uno sabe Que está en tratamiento En su relación Lavando su alma Limpiando su fe ¿Se da cuenta? Buscaré el compañerismo Que me ayude a ello Hermano Pero fulano Algún día Cuando Dios me haga fuerte Yo iré a ayudar A esos hermanos Pero hoy por hoy Yo necesito el compañerismo Hay que ser sincero Con Dios Hay que saber Cómo Dios ha provisto Para nosotros Una liberación ¿Se da cuenta? Entonces Cuando nosotros Miramos estas cosas Vemos Lo que Dios Ha dejado establecido En su palabra Para ayudarnos No esperamos Sentir contrario No lo voy a sentir No lo voy a sentir ¿Cómo detectar? El mundo del deseo Cuando Satanás Se acerca Empieza a aparecer El deseo errado Pero no es desesperado Usted lo tiene Todavía dominado Ahí No se deja dominar Esa es la presencia De Satanás A nuestro alrededor Cuando el deseo errado Empieza por ahí A bombardear A golpear El Satanás Se acercó por ahí Pero él No está contento Nada más A acercarse Él no quiere ser El diablo Con la persona Él quiere ser El diablo En la persona ¿Se da cuenta? Entonces Él trabaja Para esas bases Porque es el propósito Dios Primero Dios Viene con la persona Luego es Dios En la persona Y Satanás Es un imitador Entonces Empieza a acercarse Y bombardea un deseo Él es tan paciente Lo bombardea Hasta que la persona Es su objetivo Ahí hay un mes Al final se acostumbra La persona A vivir con el deseo errado Y una vez que se acostumbra Empieza a A inyectar más dosis Que se vuelve más fuerte El deseo Y más fuerte Y cuando ya se vuelve Tan poderoso La persona empieza A actuar A darle tanta importancia A ese deseo Que tanto piensa en ello Tanto llora por ello Que ni comer quiere Y desea llevar a cabo eso Y ha decidido Llevar a cabo eso Entonces Satanás entra Y cuando Satanás entra Trae a escena ahora Su sabiduría Para lo errado Vino el consejero Juan Adab El astuto Para decirle Mira ahora tienes que fingir Entonces cuando Satanás Ya entra en una persona De ahí en adelante Esa persona es un actor De ahí en adelante Esa persona es un actor Permítame mostrar en la Biblia Si no es así San Juan Estamos examinando el mundo Invisible Como Satanás sobra Porque todo el mundo sabe Hay un diablo Pero donde estará Como estará Cuando ven a alguien por ahí Loco Ay ese es el diablo No esos son demonios El diablo jamás se ha propuesto Habitar en una persona Que no sea vida limpia Que no sea intachable Que no conozca la palabra de Dios Que no sea un super cristiano Fuera de eso Él no va a entrar en otra cosa No, no Él no va a entrar en un lugar Donde todo está oliendo A licor y a cigarro Él no va a entrar ahí Él es bien Supuestamente educado Él es Dios ¿Sí? Él es el super ángel Limitador del ángel del pacto Entonces él busca Si no mire Daniel 1 Dijo Búsquenme los jóvenes Pero de la simiente real Eso tráiganlo a mi palacio Pero que no haya tache en ellos Y que no sean ignorantes Que sean sabios Él quiere lo mejor de lo mejor ¿Se da cuenta? Entonces la gente tiene un concepto Mira el diablo como hace por allá Lo lleva a la droga Lo lleva a esto Eso no es el diablo Usted no podrá mostrar eso con la Biblia Porque Satanás desde el principio dijo Quiero ser como Dios ¿Y sentarme dónde? No allá en gente mundana Sino sentarme en el templo de Dios Como Dios Junto a las estrellas de Dios Me sentaré Y ahí estableceré mi trono ¿Quién es qué? La Biblia nos advierte Que hay un personaje Poderoso Que codicia el corazón suyo Quiere establecerse en su corazón Quiere controlar su deseo Quiere cabalgar en usted Y que el caballo blanco Que lo mueve a él ¿Quién es? La iglesia El creyente Llega a ser su poder Donde Satanás cabalga Amnon Llegó a ser el poder Donde Satanás empezó a cabalgar En la familia de David A moverse en la familia de David Para contaminar la familia de David Y luego se bajó de su caballo blanco Y tomó su caballo rojo Absalón Amnon su caballo blanco Absalón su caballo rojo Y sacó su espada ¿Sí? Igual fue en los días de Génesis Cabalgó en su caballo blanco La serpiente Que mira que serás como Dios Y todo por el estilo Una vez que logró Se bajó de su caballo blanco Cabalgó su caballo rojo Caín Y sacó su espada Y mató ¿Se da cuenta? Esa es la forma en la que él obra Esa es la forma en la que él se mueve Por eso miramos Aquí en el El Evangelio de San Juan Capítulo 13 San Juan capítulo 13 Jesús dijo Hay uno aquí Que me va a traicionar Y Pues Dice el verso 22 Se miraban los discípulos unos a otros Dudando de quien hablaba Quien era ese uno Y uno de sus discípulos Al cual Jesús amaba recostado Al lado de Jesús Se trata Juan A este pues hizo señas Simón Pedro Para que preguntase Quien era aquel Del que él hablaba El entonces recostado Cerca del pecho de Jesús Le dijo Señor quien es Respondiendo a Jesús Dijo a quien yo diera el pan mojado Aquel es Y el profeta dice Esa fue una pregunta Entre Jesús y Juan Nada más Señor quien es A quien yo diera el pan Entonces Jesús dio el pan Mojó el pan Y lo dio a Judas ¿No? Judas comió Todo maestro Y todo por el estilo Los demás no supieron Pero Juan Para mostrar que Carvalgar de Satanás En el pueblo de Dios Ninguna edad lo conocerá Solo le iba a conocer La edad que tipificó Juan La edad que se va en el rapto ¿Se da cuenta? Entonces a él le dice Ve ¿Quién sería? Que yo diera el pan mojado Y mojando el pan Lo dio a Judas Iscariot Y Judas Iscariot Escucha esto Desde el verso 27 Y después del bocado Satanás entró en él Primero era Satanás Con él Cuando era Satanás Con él ¿Se da cuenta? Siempre Siempre moviéndose Ve En compañería Con fariseos Con saduceos Y cuando honraban a Jesús A él le caía mal eso Le molestaba ¿Por qué desperdiciaron tanto? Pero luego dice Satanás entró En Judas Entonces Jesús dijo Lo que vas a hacer Hazlo pronto Cuando Satanás Entra en la persona Recién la persona Va a llevar a cabo Su deseo Porque Satanás Entra para que lleve A cabo su deseo Por eso Mientras Satanás Está a nuestro lado Él coloca el deseo ahí Pero para que Para que se cumple El deseo Porque la persona La persona Nunca puede Hermano Una persona No puede traicionar a Dios No está diseñado para eso No puede ser infiel Porque eso Dios dijo Es como oveja Una oveja jamás Se salta de la cerca No puede No puede Pero Satanás Tiene que meter Dentro de una cabra Para romper la cerca Y enseñarlo Dice a saltar Y llevarlo a esa condición A los demás Pero Cuando nosotros Cuando nosotros Nos damos cuenta Que la gente Empieza a transgredir La palabra de Dios Simplemente Para eso Tiene que Haber recibido La ayuda extra Entonces cuando Cuando Satanás Cuando Judas Estaba ya con ese deseo Ya no le caía Bien Jesús Entonces Satanás Entró en él Y Jesús le dijo Lo que vas a hacer Ahora hazlo pronto Se da cuenta Que no podía hacer Hasta que Satanás Entra en su corazón No podía Pero cuando Satanás Entró Ahora sí Y dice pero ninguno De los que estaban A la mesa Le entendió Lo que ¿Por qué le dijo esto? Nadie Solo Juan Entonces porque Algunos pensaban Puesto que Judas Tenía la bolsa Que le decía Comprar lo que necesitamos Para la fiesta O que dice algo A los pobres Esto era el final De su ministerio Pero cuando él Hubo tomado el bocado Luego salió Y ya era de noche Entonces Jesús dijo Ahora es tiempo Para que el Hijo del Hombre Sea glorificado Ahora venía La glorificación Del Hijo del Hombre Y empezó a aclamar Era la hora final Y entonces Podemos nosotros Ya mirar En el capítulo 18 Porque después Que se va a Judas Jesús empieza A orar Y la escena Que sigue Es el capítulo 18 Entonces Habiendo dicho Estas cosas Salió con sus discípulos Al otro lado Termina el sermón Después que se va a Judas Va con sus discípulos Donde había un huerto El cual entró Con sus discípulos Y Judas también Que le entregaba Conocía aquí el lugar Porque muchas veces Jesús había Había ido ahí Con sus discípulos Se había reunido Entonces Judas Tomando ahora Una compañía de soldados Y aguasiles De los príncipes Sacerdotes Y de los fariseos Fue Allí con linternas Y antorchas Y con armas Se da cuenta Que ahora podía Levantarse contra Jesús Oh hermano Por eso nosotros A veces no entendemos Cuando creyentes Y llamados cristianos Después se levantan Contra Jesús No lo pueden hacer Ellos solos La única manera Que lo hagan Es que Satanás Entre en ellos Fuera de eso No lo pueden hacer Por eso cuando Dentro de mí Estas cosas Nos ayudan a saber Cuando dentro de mí Hoy empiezo A tener la fuerza Para hacer las cosas Que van contra Jesús Las cosas que van Contra el Evangelio Yo tengo que saber Que fase es Se da cuenta Y por entendimiento Yo puedo desarmar Al diablo Se caer fuera De escena De mi vida Pero si yo no conozco La palabra de Dios Ni va a saber Lo que está pasando Voy a pensar Que es normal Que así soy Yo soy débil Como dijo un hermano Es que hermano Yo siempre soy débil A estas cosas La Biblia dice Que eres fuerte Entonces ¿Qué pasa que eres débil? No eres débil Sino que hay una unción Que entra ahí Pero para que entre Primero tiene que gustarnos Viene al mundo del pensamiento Y baja al mundo del deseo Estamos viendo eso Por la Biblia Por eso dice Él Primero un espíritu Cuando es un espíritu Empieza a bombardear Pensamientos Y deseos Y actitudes Pero cuando es coronado Es porque el deseo Ya se estableció En el corazón Y la persona Ya tomó la decisión De hacerlo Entonces ahora Satanás tomó Dice Entra en el corazón Y en el corazón Solo puede entrar un rey Porque el corazón Es un trono Cuando Dios diseñó El corazón Es para ser un trono Y no por cualquier trono El trono es para él ¿Acaso no dijo el profeta Que el primer trono Era el cielo El segundo era Cristo Y el tercer trono No es el corazón Del creyente Es el trono final Donde Dios va A sentarse ahí Entonces dice Satanás Entró en el corazón ¿De quién? Del ministro Del mensaje De la hora ¿Se acuerdan? Y Satanás Empezó a cabalgar Para atacar La obra de Dios Tuvo que tomar lugar Uno del mensaje Un predicador Ungido El judas podía decir Dios me ungió Si El podía decir Yo tengo un ministerio Dado por Dios Y era cierto Por eso el profeta dice La gente me dice hermano Pero Dios me envió Cierto Que Dios lo llamó Lo envió Pero hacer cosas contrarias Solamente lo hace usted En su voluntad permisiva Y Dios no se va a oponer Recuerde Cuando usted desea hacer algo Dios no le ve estorbar Por eso nosotros cometemos el error Y a veces oramos Señor Resmélame cuál es tu voluntad Yo voy a hacer esto Si no es tu voluntad Estórbame Dios no va a estorbarlo hermano Es que usted examine Por la palabra de Dios Y sepa lo que es Entienda lo que es El plan de Dios Y usted camina en ello Por eso a veces nosotros Dice el profeta Oramos tan mal ¿No? Dicemos Señor Yo voy a hacer esto Si no es tu voluntad Estórbame Si yo hago algo Es porque ya conozco Que es su voluntad Por eso la Biblia dice Si pedimos conforme A su voluntad Él nos oye Pero cuando pedimos algo Que no Ni sabemos si es su voluntad Y todavía esperamos respuesta Por eso el Señor dice No es tu voluntad Estórbame ¿Se da cuenta? Y ahora es diferente Cuando es con alguien Que no tiene el profeta Dice la posibilidad De conocer la voluntad de Dios Entonces Dios puede ayudarle Y lanzarle Dice una madera En el camino O algo Para detenerlo Pero nosotros hermanos Que supuestamente Tenemos la palabra del Señor Y la estudiamos Y la leemos Debemos preocuparnos Para conocer Por donde caminar Por eso dice Ve Judas Hizo estas cosas Vamos a leer El capítulo El evangelio De San Mateo Capítulo 26 Judas tomó esta gente Contra Jesús Pero luego dice El versículo 47 De San Mateo Capítulo 26 San Mateo Capítulo 26 El versículo 47 Mientras todavía hablaba Dice Jesús Vino Judas Uno de los dos Y con él mucha gente Con espadas y palos De parte de los principales Sacerdotes Y de los ancianos del pueblo Y el que le entregaba Le sabía de donde señal Diciendo Al que yo besare Ese es Vendedle Enseguida se acercó A Jesús Y dijo Salve maestro Y le besó Observe ¿Qué es lo que le dijo Este Juan Adab Para llevar a cabo Tu plan Finge Cuando Satanás Entró en el corazón De ahí en adelante Uno empieza a fingir Oh hermanos Es terrible Uno empieza a tratar De demostrar Que es lo que no es ¿Se da cuenta? Entonces dice Era Satanás Ya en el corazón De Judas Para poder entregarlo Para poder tomar la compañía Ahora va Dice bueno Usted no lo conoce Yo tengo que acercarme a él Pero él se va Como que nadie sabe nada Como que Jesús no sabe Él subestima a Jesús Igual hoy la gente Se porta mal Con el Evangelio Y piensa Y subestima Que este mensaje En realidad Trae a escena El fin de este mundo Este mensaje Viene a sacar Un pueblo para el rapto Lo puede subestimar Porque mira a su alrededor Y puede ver gente Simple y sencilla Pero en algún momento Dios está trabajando En su corazón Que va a haber un despegue En su fe Un despegue En su realidad Presente A la realidad Que la Biblia declara Porque la palabra De Dios no vuelve vacía Tal vez para muchos Lo dejarán pasar Pero hay gente Que está recepcionando Esas verdades En su corazón Está dando respuesta Correcta Honra de vida En su corazón Y tal vez nadie ve Esas cosas Pero Dios está viendo Esas cosas Entonces Judas subestimando A Jesús Él va Le da un beso Maestro Le dice Bueno te saludo Que bien Y tal vez yo no tengo Nada que ver con ellos Se da cuenta Él empieza a fingir Pero eso es vano fingir Porque ya es el fin Se da cuenta Que Judas Cuando empezó a fingir Su fin estaba cerca Cuando Amnon empezó a fingir Su fin estaba cerca Cuando la serpiente Empezó a fingir Su fin estaba cerca Cuando Datán y Coré Empezó a fingir Todos somos Todos somos hijos de Dios Todos podemos predicar Empezó a fingir Que le interesaba a la gente Pero no lo hacía Por la gente Lo hacía porque también El pueblo acepte más ministros Como Moisés Cuando empezó a fingir Su fin estaba cerca Cuando Jeroboán empezó a fingir Su fin estaba cerca ¿Se da cuenta? Es así Por eso son cosas Que nosotros debemos cuidarnos Debemos ser tan sinceros No tenemos que impresionar a nadie Por eso cuando el predicador Empieza a fingir ¿Cómo les digo? Oh gloria al Señor Hermanos El Señor me ha hablado Me ha dado un mensaje Para usted Me ha dado una palabra Para usted El Espíritu Santo Me dice algo para usted A veces uno escucha esas cosas Antes cuando uno escuchaba En el mundo de la denominación Decía Dios mío ¿Cómo les habla Dios a ellos? Y a mí nada Nunca Todo el mundo Tiene encuentro con Dios Y nada Y después ya conociendo Pues la realidad Uno se da cuenta Que todo es para impresionar Nada más ¿Sí? Porque así eran Pariseos y Saduceos Para ayudar a la viuda Esperaban Hermanita Vi que usted tiene una necesidad De verdad Me olvidé de darle No es que se olvidó Lo planificó así Tenga hermanita En medio delante De toda la gente ahí Ah que bueno sacerdote Que no sé cuándo Es que no pude dormir Estaba pensando en su necesidad El Señor me habló Que le dé algo Y todos Oh que amable sacerdote Jesús dijo No tu derecha No sepa lo que hace Tu izquierda ¿Eh? Jesús vino y atacó Ese mundo de hipocresía ¿Se da cuenta? Pero así era la gente Eran fingidores Hipócritas Por eso cuando canta El canto dice Malahán Enseña A ser un actor ¿Sí? No me enseña Porque yo no recibo Ya su enseñanza ¿Eh? Pero enseña A ser un actor ¿Sí? Enseña a fingir Porque esa es la opción De Balaán ¿Eh? Dijo no podemos derrotarlo Empezó a recolectar Todas las muchachas Todos los muchachos Le dijo Díganle que lo aman Lloren Aprendan a llorar Practica A ver A ver llora No así no te van a creer Empieza y los entrenó Tanto que hasta ahora Sí ya lloran ¿Ves? Les enseñó a botar lágrimas De tal manera que ahora Uy te conocía No puedo separarme Me vas a dejar No me abandones Y las lágrimas Se derramaban ¿Se da cuenta? Balaán Los enseñó a ser actores Para hacer Traer a Eseana A la muerte Para destruir Al pueblo de Dios Por eso hermano Por mal que el predicador Puede dársela De que llore Hermano Les amo tanto Yo solo pienso en ustedes Yo lloro por ustedes Les considero como son Mis hijos los muchachos Y cada hermano Y los hogares Ustedes no saben Cuanto yo lloro por ustedes Ay su malán Nada más quiere conquistar Mi corazón No, no Yo sé que nadie Me ama de verdad Solo hay uno Jesucristo Aleluya ¿Se da cuenta? Jesucristo Es él Cuando hay un hermano Inicidado o algo Va Golpea el corazón de alguien Ora por fulano No es él el bueno El bueno es Jesucristo Igual al predicador Dios puede venir Y entregarle sermones Pero no es por él Ni es porque él es bueno Que su como paga Se sacrifica Y todo por el estilo No Es porque Dios Quiere ayudar a su gente Eso es todo ¿Se da cuenta? Por eso usted Nunca se impresiona De la trompeta Sino del que la hace sonar No del micrófono Sino del que está cantando ¿Ve? Porque no es el instrumento Es Dios Solo hay uno Que es el bueno El que realmente nos ama El que nos encontró heridos El que tal vez nos trajo A un mesón El que dio dos denarios El Espíritu y la Palabra de Dios Para nuestra sanidad Es él El bueno Si el mesonero es malo Él va a buscar convencerle Mira que yo Yo te encontré Yo esto Yo lo otro ¿Se da cuenta? ¿Ve? Es tremendo Como uno llega a esas cosas Hasta uno piensa Que el buen pastor Yo era la oveja pródiga Y el buen pastor Ya es el hombre Llega a pensar eso hermano Satanás trabaja de esa manera Para Como dijo Romanos 1 Que la honra Que en vez sea para el creador Sea para la criatura ¿No? Una simple criatura Un predicador El creador Es el que merece nuestra honra Entonces nosotros Nos damos cuenta De esa actitud Que tomó el lugar Por eso quiere El consejo de Jonada Finge Entonces en esa hora Se da cuenta Satanás viene Pero como toma lugar Como ese deseo viene ¿No? Tan poderoso Que ya se enferma Por ese deseo Como los deseos cerrados Se establecen ¿No? Quisiera saber Pero como tomó lugares Que parte Que punto Se movió Para que ahora El deseo errado Llegue a ser tan fuerte En uno Y como que Como que no lo puedo vencer Como que no puedo salir de eso ¿Cómo? ¿Qué se requiere? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo sucede? Vamos a mostrar esa cosa Queremos Queremos nosotros saber eso ¿Sí? Porque oh hermano Nosotros damos cuenta Que a veces llega Ciertas situaciones Que Se da cuenta Que el mundo sabe Mira hasta ven La cajetilla El cigarro Y hasta ven Ahí la foto De uno con cáncer Que lo está comiendo el cáncer No importa ¿Por qué su deseo Llega a ser más grande? Aún Que el amor a sí mismo Que no le importa ya su vida Oye mire cáncer No importa ya Al fin y al cabo Es para mí No es para ti ¿Se da cuenta? ¿Por qué llega a esa condición? ¿Por qué no puede? ¿Por qué fue tan Tan debilitado? Incluso en el amor propio Hacia él Aunque sea ¿Cómo toma lugar? ¿Qué pasa? ¿Cómo sucede? ¿Cómo trabaja Satanás Para lograr establecer El deseo Errado De una manera poderosa ¿Cómo lo hace? ¿No le interesa? ¿Sabe? Porque no quiere usted Ser débil En ese mundo Y ser derrotado Y si nos interesa Pues podemos Podemos Conocerlo ¿Se da cuenta? Podemos descubrir Por la palabra de Dios ¿Cómo trabaja este personaje? Para Para llegar a ese punto Donde lo llevó a Judas Su deseo Por dinero Vio el dinero Y luego Jesús se arregla solo Y a él verá Cómo le pasa Y yo con tal Es que Cumplo mi deseo Nada más Mi objetivo Y llegó a esa condición Cada tipo en la Biblia Vemos que Satanás tomó Trabajó de esa manera Entonces Miremos aquí Cómo toma lugar El mensaje Cambió su modo de pensar Créo ¿Cuál es el mensaje que Satanás tomó cambia Dios su mente con respecto a su palabra el párrafo 172 usted encuentra una clave en la Biblia un patrón en la Biblia que cuando Dios, cuando salió este jinete en su caballo blanco nos damos cuenta que eso abarcó las primeras entradas de la iglesia de la una a la tres y en la una a la tres encontramos Nicolaísmo y Balá mismo Nicolaísmo pasando de hechos a doctrina y luego estableciéndose con la doctrina de Balán observe, como logra tener éxito Satanás Nicolaísmo solo no lo puede hacer porque Nicolaísmo solamente siembra la propuesta suelta el pensamiento pero lo que lo lleva a coronar a Satanás por eso él fue coronado lo que lo lleva a coronar es cuando Satanás entra en la persona cuando Satanás entra en la persona porque dice mientras tanto es un espíritu y un espíritu que suelta pensamientos bombardea pensamientos no puede coronarse pero cuando es coronado es cuando suelta cuando ese espíritu toma a una persona entonces ahí es donde puede ser coronado entendemos eso como toma lugar hemos visto eso en el primer ensayo por lo tanto aquí vamos a mirar que es lo que pasa hay detalles ahí el párrafo 172 nos damos cuenta que Nicolaísmo Balak fue a buscar a Balán en números 22 ¿no es cierto? fue a buscarlo para unirse para poder atacar el pueblo de Dios y lo atacó de tal manera hermano y lo atacó de tal manera ¿cómo lo hizo? ¿sí? ¿cómo lo toma lugar? párrafo 172 dice esto ¿qué pasó? Balán ahora ahí es donde entra Balán ¿sí? porque una vez que es coronado simplemente se baja de su caballo y ya con corona caballo blanco y toma su caballo rojo entonces estamos viendo el traslape ¿no? del primer sello al segundo sello ¿cómo toma lugar? si Balán él logró hacerle débil ¿a qué? a Israel o sea ¿cuál es el objetivo? para poder para que la gente se vuelva se te da cuenta se vuelva débil ¿no? hacia las cosas de Dios y fuerte en el deseo errado se requiere Balán mismo se requiere Balán por eso Nicolaísmo no lo podía hacer solo Nicolaísmo siendo un espíritu solamente soltaba pensamientos y eso producía ciertos hechos en la gente pero cuando Balán vino a escena era con el objetivo de que ese espíritu deje de ser un espíritu y se encarne en una persona cuando se encarnó en Judas cuando entró entonces puede ser coronado dice aquí ¿cuál es el logro? dice el logro es primero el objetivo de Satanás para lograr hacer fuerte el deseo errado primero hay que debilitarlo en su relación con Dios hay que debilitarlo en la fuerza con Dios observe la regla el objetivo de Balán era hacerle débil miremos si no era el mismo plan aquí en el libro de jueces estamos mirando tres cosas por la Biblia el libro de jueces capítulo 16 nos encontramos que Sansón es el tipo del creyente en el tiempo del fin el profeta dijo que es el tipo de la iglesia en el tiempo del fin que será derrotada por un tiempo pero habrá un clamor pero ¿cómo va a derrotar? se da cuenta que Sansón peleaba por nadie lo podía vencer y luego dice la Biblia el verso 4 16.4 de jueces después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek la cual se llamaba Dalila y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y dijeron engañadle e infórmate en que consiste su gran fuerza y como lo podemos vencer para que lo atemos y lo dominemos cada uno de nosotros te hará mil ciclos de plata entonces dice ¿cuál era la preocupación del enemigo? ¿cuál era la preocupación del filisteo del diablo contra Sansón tipificando al creyente en el tiempo del fin porque Sansón era de la tribu de Dan este séptimo juez ¿cuál era la preocupación? era primero ¿cómo debilitarlo? para poderlo vencer primero hay que debilitarlo hay que saber dónde está su fuerza hay que saber en qué consiste su fuerza ¿se da cuenta? entonces hay que informarse era fuerte Sansón entonces era fuerte era fuerte Judas ¿no regresaron diciendo los demonios se nos sujetan? se da cuenta era un príncipe fuerte Jeroboán era fuerte Balaam ¿pero cómo debilitarlo? por eso se requería alguien que conozca los misterios que sólo Dios lo sabía y Balaam conocía por eso Balaam llegó a ser una ambición de Satanás y lo logró y Balaam siendo un profeta conocía los secretos de cómo hacer fuerte al pueblo cómo debilitarlo ¿se da cuenta? que la preocupación de Satanás Dios está mostrando primero hay que debilitarlo ¿cómo hacerlo débil? entonces dice infórmate queremos saber dice el versículo 5 vinieron los príncipes de los filisteos y dijeron engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza porque sabían para hacerle daño primero hay que quitarle su fuerza por eso dice el plan de Balaam el objetivo de Satanás por la envía de Balaam allá usó una persona pero aquí es un espíritu invisible y empieza a obrar y lo estudia usted tanto lo estudia, lo estudia, lo estudia y sabe dónde está su fuerza lo sigue a usted lo rastrea cuando le ve animado y cómo lo debilita a este ¿qué es lo que lo anima? ¿dónde está la clave? ¿cuál es el punto? ¿se da cuenta? para debilitarlo por eso cuando usted empieza a darse cuenta que se está yendo el ánimo ahora me siento cansado ahora en vez de antes que estaba tan animado ahora es menos usted tiene que entender espere, espere despierte que las tijeras de Dalila ya están cortando las guedejas no se quede dormido es una hora de despertar antes que eso tome lugar ¿se da cuenta? es una táctica invisible hermano por eso la administración de la vida cristiana es mucha sabiduría para mirar por la palabra de Dios el plan que Dios revela como Satanás ha descubierto ciertas claves para poder tener al cristianismo débil derrotado tibio entonces dice ¿qué era? Dalila asumió en una misión por eso la iglesia esa iglesia Dalila tenía una misión ¿cuál era? descubrir dónde está la fuerza y lograr atacar ahí y lo descubrió y lo cortó su fuerza por eso nos damos cuenta aquí dice el profeta el año 65 predicando este mensaje el párrafo 72 que estábamos leyendo dice ¿qué pasó? Balán dice el logro de Balán era dice hacerle débil a Israel entonces el objetivo para que Satanás ¿cómo va a tomar Satanás control de una persona? ¿cómo Satanás va a empezar? piénselo si entra en una iglesia poderosa como la iglesia apostólica ¿y cómo Satanás se mueve con espíritu y luego termina siendo coronado? ¿cómo? entonces su primer objetivo es lograr quitarle su fuerza es debilitarlo ¿se cuenta? por eso que se mueve primero como espíritu Nicolaita y a ese mover si la persona empieza ya a aceptar esos pensamientos no lucha contra él lo deja nada más que siga moviéndose entonces viene la unción de Balán son unciones para luego entrar al corazón de la persona porque cuando dice él fue coronado en el mundo natural fue coronado allá en Roma cuando se encarnó en un hombre y el hombre dijo si yo quiero ser el jefe de la iglesia ¿qué importa? no, no, no yo quiero ser el jefe de la iglesia se entronó le dieron su corona triple ¿se da cuenta? y se inventó su doctrina en lo natural pero es el mismo plan de una manera individual es el mismo plan de como iglesia para entronarse como iglesia como grupo tiene que tomar lugar en el corazón del predicador ¿se da cuenta? y tener una apariencia de piedad y fingir a lo máximo aunque sea irse a las cárceles a lavar los pies a los presos para fomentar que soy humilde ¿no? es lo que está haciendo allá el jefe de los falsos profetas ¿se da cuenta? entonces dice aquí en el plan para debilitar a Israel entonces en otras palabras el plan para debilitarlo a usted para debilitarlo a usted en su relación ¿con qué? ¿con qué era Sansón? en la relación con el poder de Dios en su relación con una vida victoriosa en su relación con una vida invencible que el enemigo no lo podía hacer frente sea mil sea seiscientos sea lo que sea entonces el plan de Satanás ¿cómo? ¿cómo detener su poder que fluya a él? el plan de debilitar de Balán era debilitar al pueblo entonces ¿qué hizo? escuche debilitó a su campamento debilitó el campamento de Israel Dios lo dejó ir ¿a qué se fue Balán? a debilitar su campamento y contaminó todo el campamento ¿se da cuenta? que Satanás es el plan el plan de Satanás por el medio de Balán por eso Dios lo llamó la doctrina de Balán ya moviéndose en las edades de la iglesia después de Nicolaísmo ahora sale la doctrina de Balán porque la doctrina de Balán tiene un objetivo específico debilitar al pueblo quitarle sus armas para que de esa manera Satanás pueda ser coronado en la iglesia una vez que son débiles ahora sí lo tengo preso a Sansón hago con él lo que quiero que me divierta ¿se da cuenta? una vez que fue debilitado el pueblo de Dios entonces Satanás pudo entrar ¿qué pasa? cuando eso ocurre avancemos un poco 173 enseñando como él lo hizo dice debilitando todo el campamento para acá desbarnea ¿no? el reto de la palabra observe dice debilitarlos en su relación con la profecía para su día en el desafío a la que la palabra de Dios los llamaba todo el objetivo de Satanás será en que las escrituras que son para este día en que las escrituras que tengan que ver con usted en eso le hacen débil se da cuenta que David era era poderoso en las escrituras que no eran con él cuando sea fulano dice esto debe morir ¿cómo? en el reino de Dios puede transgredirse la palabra de Dios pero cuando venía él cuando dijo ese hombre eres tú que muera yo también no dijo ahí sí no dijo nada ahí se creó ¿se da cuenta? él estaba débil con respecto a la palabra de Dios para él y usted debe examinar porque mucha gente es muy poderosa cuando se trata de poner la espada contra otros pero la real valentía es poner la espada contra nosotros ¿se da cuenta? si ese espíritu trabaja y ese creyente ese predicador es un predicador con una fe débil y ya Satanás sobró en él él solamente va a tomar la escritura contra el pueblo de Dios él nunca va a hablar del púlpito no lo puede hacer ya está débil no, no el púlpito los santos hombres de Dios él está débil cuando este espíritu trabaja dice ¿qué es lo que hace? todas las escrituras que tienen que ver con uno uno si hace el que no la ve el que no la sabe el que no se acuerda y cuando va por ahí habla a alguien él si hace el que no pudo es decir amén ¿se da cuenta? pero si es contra otros ¡amén! ¡yo creo eso! ¡oh hermano! ¡salta pues! ¿se da cuenta? entonces hermano cree la palabra tú lo ves que festeja la palabra de Dios pero vigila ¿cuál? ¿cuál escritura? ¿se da cuenta? cuando un joven no está bajo la unción del enemigo cuando Balán no trabaja en su vida él va a estar atento a las escrituras que hablan de él usted lo va a ver con medio porque él asume el reto que la palabra le pone él considera por eso el trabajo de Balán es que usted que las escrituras que habla para el día que nosotros vivimos ya no lo podemos creer ya no trabajamos en ello cuando se habla de eso cualquier escritura que uno sabe ahí no dice amén pero las otras todas las demás sí amén no se da cuenta y de esa manera usted no se da cuenta que está débil por eso el profeta dice aquí y el campamento era debilitado ¿en qué forma? esa debilidad que logró Balán dice ¿dónde se vio? en Cádiz Barnea ¿se da cuenta? en Cádiz Barnea ellos eran débiles para su deseo no eran débiles vamos allá mandemos nuestros propios hombres vamos pero cuando era el reto tomen su tierra la promesa de ellos que cobardes ¿por qué fueron cobardes? ¿por qué no podían asumir el reto de Cádiz Barnea? porque Balán Balán les quitó la fuerza les quitó la fe Balán les quitó la valentía para tomar las escrituras para ellos para sus promesas por eso dice ¿qué es? allá llegaron a Cádiz entonces la debilitación del campamento ¿ve? el parado 173 enseñando cómo lo hizo debilitando todo el campamento en Cádiz el reto de la palabra cuando llegaron a Cádiz ¿ve? la debilitación del campamento ellos regresaron ellos habían seguido recuerden ellos habían comido de la comida de los ángeles hermanos del cielo ellos tenían la palabra de Dios cada noche manifestada y ellos comieron la comida ellos tomaron de la roca ellos hicieron todo vieron los milagros ellos vieron a Moisés vieron su palabra vieron sus profecías todo y luego finalmente cuando escucharon a este maestro falso venir entre ellos y enseñar lo equivocado él debilitó el campamento y prosperó por ello ¿se da cuenta? oh hermanos cuando Satanás toma lugar en el corazón de la vida del creyente primero dice Balaam siendo profeta ¿cómo trabajó? ¿cómo trabajó ese espíritu? dice ¿cómo trabajó en Balaam? ¿por qué Balaam ahora quiere debilitar el campamento de Dios? porque cuando cuando Balaam fue allá a buscarlo y hacerle las grandes ofertas y a proponerle que vaya contra él Satanás vino a trabajar dice y a tener un logro en Balaam un logro en Balaam voy a voy a buscar eso ¿por qué Balaam es esto? y logró debilitar al pueblo porque ya sabía eso porque tenía ¿con qué? primero Satanás tuvo que trabajar en Balaam y desde Balaam lo debilitó al resto del campamento primero Satanás tiene que trabajar con el predicador y si el predicador llega a ser un Balaam pues desde ahí traerá una enseñanza para que la gente no sea fuerte a la promesa de su día solo será fuerte a la vida de iglesia es el mensaje que cambia su mente con respecto a su palabra el mismo mensaje dice el párrafo 121 el párrafo 121 de este mensaje porque muchas veces dentro de nosotros pasa cosas suceden cosas toma lugar cosas pero no sabemos como toma lugar nada más el diablo no repite que así eres tú es tu manera de ser al final y al cabo no eres predestinado ¿si? además si estás predestinado por ahí no importa aunque hagas eso te vas busca consolarnos en esa condición errada pero nosotros debemos trabajar para que nuestra realidad con Dios sea escritural y por la palabra de Dios podemos examinar nuestro mundo interior bueno hoy tal vez le sea un poco difícil pero estamos yendo despacio porque siempre hemos estado acostumbrados que nos enseñe y se nos muestre y se nos dé clases del mundo que vemos pero estamos hablando del mundo que no se ve del mundo de su deseo del mundo de su actitud para con Dios y su palabra del mundo ve usted del resultado en su vida cristiana entonces un poco como que no suena pero si nos quedamos ahí mientras tanto usted se va a volver expertos cuando recién empiece a escribir la letra sale fea pero cuando ya se vuelve experto ya todo va a dominar este tema y ya no se va a querer soltar ya porque va a tener resultados ¿ya? entonces dice aquí el párrafo 121 usted dice pues yo podría tomarlo al revés también Balak o Balaam ¿ven? Dios identificó a Moisés luego ¿cuál era la prueba? la palabra de Dios ¿no? y él escuchó la decisión sencilla y clara de Dios Balak sabía la palabra de Dios pero es decir que Dios le dijo no vayas no intentes maldecir lo que yo he bendecido ellos son mi pueblo pero ¿saben qué? a Balak nunca le gustaba aquella gente para empezar observe observe lo que empezó a tomar lugar ¿cómo debilitar el campamento esto de Dios? para que alguien lo haga tiene que tomar lugar en su corazón algo que no ha sido creado por Dios el ser humano ha sido creado con recursos para amar a Dios y su pueblo el que era correcto como Ruth tu Dios mi Dios tu pueblo mi pueblo Raab oh yo sé que Dios es de la cielo pero ustedes son el pueblo y quería ser parte de ese pueblo esa es gente que ha sido libertada de las obras del diablo en su vida pero cuando Satanás empieza a tomar lugar en nosotros dice para nosotros hacerlo errado y movernos dentro del campamento de Dios con actitudes erradas dentro de ese corazón de esa persona va a empezar a tomar lugar menosprecio por la gente del mensaje ya no nos caen bien ¿si? o sea ¿cómo vas tú también empiezas a tomar lugar? ¿no? lo veo al hermano la alegría que tal vez una oh hermanita no, todo eso empieza a decaer poquito a poquito el respeto y el aprecio a los hermanos empieza a caer y eso no se detiene ahí crece hasta que llega a ser un menosprecio más bien cuando un hermano ah no me digan nada pero hermana ¿qué te pasa? no, no tengo tiempo para ti empieza a ser un menosprecio a tomar lugar pero eso es en la vida en secretas de la persona por eso usted tiene que cuidar como ve al pueblo de Dios como ve al pueblo de Dios entonces dice ¿qué es? para que balance un instrumento de Satanás si Satanás entre en su corazón y cabalgue por eso recuerde nosotros encontramos predicadores que ellos nada más se cuidan no del diablo se cuidan de su iglesia ¿si? yo a veces he llegado a tanto lugar que lo primero que el pastor dice ¿sabes qué hermano? mira acá hay varias familias esta familia y la otra familia y esta familia y esta uy siempre está dándome como dice este es mi aguijón y este siempre me da problemas y este siempre me está atacando y el de allá o sea y le digo hermano ¿qué? cuando yo conversé con un hermano hermano espere si me quieres decir que son tus adversarios es tu propia iglesia si es que tú no lo conoces hermano si conocieras a este hermano es una chismosa es una criticona y siempre para que el pastor y si no dice no me critica a mí dice a mí tal vez nunca me critica pero mi esposa hermano no la pasa no la pasa mi esposa y porque mi esposa me dice esto y me dice esto y el diablo pues trabaja con la esposa y la esposa llega ¿sabes qué? fulana me dijo esto me dijo esto ¿qué se han creído la esposa del pastor? y uno sale ¿se da cuenta? digo pero ¿cuál es el problema hermano? un hermano dice ¿cómo no van a respetar? y además a mis hijos y empieza a guardar ven y yo papá fulano me trató mal y el predicador todo empieza a comer y en el predicador empieza a tomar lugar un menosprecio primero para uno luego para otro luego para otro y luego empieza sus golpes y no vienen están pegados y no reúnen los domingos y ya no les importa que crezcan solamente los quieren mantener como un sistema de iglesia hermano pero pero hermano tranquilo le digo ningún creyente es tu enemigo pero hermano si es una chismosa hermano si es esto y lo otro hermano cierto la gente está errada pero si Dios lo trajo aquí y si tú eres un mesonero tú tienes que curarlo pues tú tienes que ayudarlo ellos no van no tienes que vengan sanos ahora y si tú no quieres ayudarlo y te cae en mal te pregunto te pregunto ¿quién quieres que lo ayude? si tú reúnes a eso entonces ¿qué? ¿estás rechazando la opción que Dios te está dando? ¿acaso no dijo Jesús que el médico va por los enfermos? y tú te estás quejando que la gente está enferma en su carácter está enferma en estas enfermedades que son chismes enfermedades que son iras rencores son enfermedades espirituales y tú dices te das cuenta que están enfermos en vez de curarlos más bien están buscando atacarlos y acabarlos con ellos ¿estás cuenta? si es que fulano mira ni diezma fulano no aprenda fulano no esto pero ¿cuál es el problema? Malagán empezó a tener dice ira enojo molestia contra el pueblo de Dios ¿por qué? Satanás empezó a trabajarlo oye ¿has escuchado ese culto allá? llegaba la noticia ese avivamiento de esa danza y Moisés predica y todo y ni se acuerdan ya de ti tus sermones ya ni le escuchan y ya ¿qué? que solo Moisés porque hermano él debió haber apoyado a Moisés porque sabía que Moisés era un profeta pero empezó a tomar lugar a un menosprecio por eso le digo ¿cómo va a debilitar el campamento? ¿cómo toma lugar? puede ser por un predicador puede ser por un cristiano un músico un cantante un hermano un hermano cualquiera joven una señorita cualquiera Satanás puede usar cualquier instrumento pero para que lo use tiene que tomar lugar una falta de respeto por aquellos por los creyentes que aman la palabra de Dios ya no les cae bien ya no quieren escucharlos no quieren ni juntarse ni con ellos no 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 ya dentro de su corazón tomó lugar una unción ¿si? por eso la Biblia lo llama bala mismo pero el origen es una unción que empieza con menosprecio para el pueblo de Dios si avanzan bien si no avanzan me da igual pero cuando toma interés hermano en el pueblo de Dios usted está pendiente ¿cómo? que el pueblo de Dios pueda avanzar en el Señor como mejorar música canto, adoración y usted hará todo por ello sus hechos muestran su aprecio y su menosprecio para el pueblo de Dios por eso dice la Biblia ¿qué pasó con Balaam? ya no le gustaba aquella gente oh dice a Balaam ya no le gustaba aquella gente para empezar dice ¿cuántos Balaam hay hoy en el mundo? ¿se da cuenta? ¿cuántos Balaam? yo no tengo odio pero tampoco me simpatizan no, no me caen mal ¿se da cuenta? pero ni tampoco me interesan pero ¿se da cuenta los tipos que son la novia? tu pueblo mi pueblo tu Dios mi Dios ¿se da cuenta Ruth? son cosas que debemos entender porque cuando a usted ya no le importa el pueblo de Dios por eso se porta mal pues hermano porque le importa quien tropieza ya no le importa no le importa quien tropieza no quien se siente mal no por eso cuando entendemos donde está la esvenida podemos saber que curar podemos saber que debe ser sanado dentro de nosotros tenemos que saber que debe devolvernos el interés por el pueblo de Dios cuando a usted le interesa el pueblo de Dios usted dice yo nunca voy a dar una razón para que el pueblo de Dios se debilite se ponga triste se desanime porque le importa el resto de la gente ya no solamente le importa su vida porque Satanás no llega primero no le importa a los demás al final ya no le va a importar ni su vida de ustedes no se detiene al final no esa es la obra final en la cual Satanás sobra entonces ¿cuántos Balaam dice hoy en el mundo? cuando sabían el plan de Dios observe ¿qué es lo que pasó con él? tomó lugar un menosprecio párrafo 89 es el mismo mensaje párrafo 89 aleluya oh hermanos cuando nosotros cuando nosotros Dios nos devuelve es algo una riqueza poderosa cuando a Dios le devuelve el pensar oh hermano que avance que hacemos busquemos algo remunámonos tengamos compañerismo juntémonos pongamos un palo aquí pongamos otro allá pongamos unas hojas de palmera encima para juntarnos los hermanos que no es del sol usted empieza acciones porque quiere fortalecer la familia de Dios porque en su corazón ya fue lavado su corazón ya es limpiado ahora Balaam ya no tiene efecto en usted por eso mire aquí las cosas que toman lugar dice el párrafo 89 entonces Dios le dio la respuesta perfecta Balaam bien definida no vayas con él déjalos quietos no maldigas a este pueblo ellos son benditos ahora eso debiera haber sido suficiente son un pueblo bendito son un pueblo hermano ese es el pueblo de Dios tanta promesa para el pueblo de Dios pero no le importó debió haber sido suficiente cuando Dios dice algo él no puede cambiar eso no tiene su voluntad perfecta era no vayas no taques a este pueblo ellos son mi pueblo esa era su voluntad perfecta pero para comenzar a Balaam escuche para comenzar a Balaam no le agradaba a esa gente cambia Dios su modo de pensar con respecto a su palabra párrafo 89 sino que este es el de grabaciones vamos a vamos a vamos a vamos a si es cambiado su modo de pensar entonces dice ¿qué pasaba a Balaam? estamos en párrafo 90 no le agradaba a esa gente entonces ahí lo tienen ¿cuánto Balaam tenemos hoy? la misma cosa oh hermano por eso por eso la Biblia decía ¿cómo es que debemos movernos en esas dos cosas siempre? ¿se acuerdan cuando predicamos Dios y su pueblo? entonces dice debemos lograr nosotros amar que la gente tenga una relación correcta con Dios usted debe desear amar eso porque si no amamos esas cosas es el antídoto para que Satanás no empiece en nosotros una obra que terminaría hundiéndonos en la profundidad de Satanás ¿cómo empieza? se da cuenta colocándonos un menosprecio primero un desinterés un menosprecio luego tanto será el menosprecio que yo mismo empezaré a decidir actuar cosas para darles a ellos algo que les moleste algo que no les guste algo que les haga enojarse lo que sea ¿se da cuenta? es un ataque al pueblo de Dios por eso dice el profeta ¿cuántos Balaam hay hoy? él trabajó de esa manera si usted lee el párrafo 92 ahora dice a Balaam no le agradaba el pueblo a Balaam no le agradaba el pueblo ¿cómo trabaja Satanás? ve para luego ungir de tal manera y traer a escena Balaanes hoy porque el plan de Satanás traer Balaanes hoy porque a través de Balaanes va a ser débil el pueblo va a traer a escena una vida cristiana débil a través de Balaanes pero para que el creyente sea un Balaam a él no tiene que tener la carga por el pueblo de Dios y uno tiene que entrar tanto en la palabra de Dios hermano para que sea uno que trabaje en favor del pueblo de Dios dos cosas usted trabajará en favor o en contra sus acciones siempre estarán a favor del pueblo de Dios o en contra del pueblo de Dios porque cuando usted ama a Dios todas sus acciones serán favorables al pueblo de Dios definitivamente el que no ama a Dios no estará agradado pero el que ama a Dios estará muy agradado entonces entendemos esas cosas volvemos entonces al mensaje volvemos al mensaje estamos leyendo el párrafo 172 este es cambia Dios su mente con respecto a su palabra estamos en el párrafo 73 173 dice como él lo hizo debilitando todo el campamento para Cádiz el reto de la palabra cuando ellos llegaron a Cádiz entonces la debilitación del campamento ellos regresaron habían seguido recuerden ellos habían comido de la comida de ángeles tenían la palabra de Dios cada noche ellos comieron la comida ellos tomaron el agua de la roca ellos hicieron todo vieron los milagros vieron los milagros vieron a Moisés vieron su palabra vieron sus profecías y todo luego finalmente cuando escucharon a este maestro falso venir sobre ellos y enseñar lo equivocado él debilitó el campamento y prosperó en ello ¿se da cuenta? entonces dice ¿qué es? viene una enseñanza errada ¿cómo Balaam llegó a ser un maestro errado? porque él no tenía ningún deseo de ver a la gente prosperar por eso hermanos a veces nosotros encontramos yo siempre me he preguntado y cuando uno lee el mensaje recién va entendiendo aunque es triste las cosas que toman lugar pero yo siempre me he preguntado porque el profeta dice le preguntan hermano Abraham que encontré estas cosas ahora ahora dice yo tengo que salirme de mi iglesia no dice la única cosa que usted tiene que ir y en su iglesia muestre lo que usted aprendió enseñe lo que usted aprendió y si su pastor realmente es uno que le ama a usted y ama a Dios será feliz verlo a usted que avance en la palabra de Dios porque a veces uno piensa oh el pastor tiene amor por el pueblo de Dios ¿cómo puede amar al pueblo de Dios y se molesta cuando el creyente avance en la palabra de Dios? ¿se da cuenta? solo es un actor finge le dijo ¿si? y Balaam ahora va a fingir porque sabe el odiaba al pueblo pero sabe cual era su enseñanza venga tal vez tal vez están en el desierto tal vez nunca han comido comida vengan acá les tenemos comida les tenemos una fiesta les hemos hecho tortas y le mostró al pueblo y les dijo que les interesaba sus vidas pero en realidad tenía un plan de destruirlos y sabía como sabía como entonces cuando nosotros nos damos cuenta estas cosas nosotros nosotros miramos a veces las apariencias porque en este día dice habrá Balaanes hoy en otras palabras habrá gente fingiendo habrá predicadores fingiendo ¿cómo saber? avance en la palabra de Dios crezca en la palabra de Dios y ahí se va a dar a cuenta si su pastor realmente no es un Balaam no es uno que finge porque si realmente ama a Dios y a su pueblo él va a estar feliz agradecido que haya creyentes que avancen en la palabra de Dios viendo a los jóvenes que avanzan oh hermano ¿cómo no va a estar feliz? pero en vez de eso no piénselo a combatirlos a molestarse ¿qué es? Balaam solo Balaam va a molestarse cuando el pueblo de Dios sea fiel a Dios avance porque Balaam tiene interés quiere beneficiarse de esas cosas Balaam le ofrece ofertas ¿ve? y él no le cae bien el pueblo entonces las dos cosas cuadran las ofertas de Balaam y también el menosprecio que él tiene no le cae bien a ese pueblo porque ya todos hablan de Moisés y su gente ya no hablan de él está perdiendo su popularidad entonces dice aquí él debilitó el campamento y prosperó en ellos entonces quizás dice él construyó edificios de millones de dólares quizás tenga grandes denominaciones observe el engaño es tremendo dice porque el pastor va a decir hermanos gloria al señor construyamos una iglesia hermanos hagamos una casa para el señor hagamos esto y puede ser un gran movimiento dice de un Balaam y la gente apoyando pensando que realmente ama la causa de Dios ¿cómo saber? entre usted a la palabra de Dios y dígale pastor lo que usted habló muéstrame en el mensaje lo que usted predicó dígame en qué mensaje está solo dígalo eso nomás que usted va a ver si eso no es Balaam ¿si? porque a él no le cae bien el pueblo y el bien del pueblo es la palabra de Dios hermano entonces trabaja de esta manera pues quizás construya dice edificios de millones de dólares quizás él tenga las denominaciones más grandes quizás él agregó a miles a más miles eso está bien él hizo grandes obras obras poderosas era un profeta y eso está bien por eso hermano ¿cómo darnos cuenta de Balaamismo? ¿cuál será? ¿cuál será la característica? no se sabe humanamente porque puede ser una iglesia muy grande puede ser un predicador muy popular mientras a él lo honre mientras haga lo que dice pero si en medio se levanta por ahí un creyente que empieza a decirle hermano lo que usted predicó quisiera que usted me lo muestre esto y esto y esto listo eso es todo se le acaba la máscara ¿se da cuenta? entonces pero dice pero todo eso está bien grandes obras naturales pero mientras no está con la palabra de Dios será mejor que se alejen de ello ¿se da cuenta cuál es el requisito? y Balaam no puede traer eso Balaam puede decirle a la gente hagamos esto hermanos hagamos esto compremos silla tal vez compremos boco pongamos alfombra tal vez ahí o traigamos mejores tipos de silla para que se sientan más cómodos pongamos aire acondicionado para que ustedes estén mejor ¿si? pero algo no puede traer Balaam la palabra de Dios en el pueblo no lo hará ¿se da cuenta? no lo puede hacer por eso dice ¿cómo Satanás va a ser coronado? se requiere Balaam en escena se requiere que el pueblo sea debilitado del poder de Dios y un Balaam es su objetivo debilitar la relación con Dios una vez que el creyente es debilitado de su relación con Dios fácil ¿sabe cómo se hizo el sistema romano? ¿cómo empezó allá? dice el profeta en Éfeso ¿se da cuenta? había sacerdotisas había confesionarios y todo por el estilo de esa manera el sacerdote se presentaba como bueno oye dice mira yo te amo y sabes que tienes que confesar tus pecados para que Dios te perdone cuéntame todo lo malo que has hecho y una vez que te contaba todas sus cosas todo era anotado ¿sí? y luego y luego le decían oye necesito tanto dinero no pero no tengo hago público lo que tú haces de esa manera lo tenían a la gente atados ¿se da cuenta? así hombre el predicador quiere conocer a la gente quiere saber sus errores cuando por ahobe cualquier cosita que no le agrade empieza el chantaje como era como era dice el profeta los sacerdotes en los días de Jesús cuando ya querían irse con Jesús ¿qué? ¿quién te dio el dinero para pagar tu cuenta del hospital? ¿quién solucionó el problema de tus padres cuando estaban ya por separarse? ¿y quién te ayudó económicamente cuando no tenías? y de esa manera la gente se sentía endeudada con el predicador por eso el profeta dice aquí ¿ve? ¿qué es el requisito principal para que la gente por eso dice a Sansón lo apartaron de sus guedejas ¿no eran las guedejas la palabra de Dios? dice el objetivo de Satanás por la vía de Balaam es debilitar al pueblo de Dios hacerlo débil para ello hay que motivarlo ¿no? hagamos una iglesia hagamos esto hagamos de todo menos una cosa la palabra de Dios estamos mirando como estas cosas toman lugar entonces dice pero si todas esas cosas puede que sea grandes edificios una obra poderosa y era profeta todo eso está bien pero mientras no está con la palabra de Dios mejor que se alejen de ello porque Dios no cambia su mente quédese justo con su palabra porque eso es lo que va a salir al final la palabra palabra por palabra lo que va a contar por eso como hablamos un poco al principio hermanos viene un este mundo va a cambiar y todos saben cuando llega la tribulación ahí se acaba que esto es mi propiedad que esto es esto que esto es esto no 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 ahora Roma se adueña de todo dice y nada más queda ricos y pobres ya no hay términos medios se da cuenta cuando llega el momento donde Roma en lo natural es parte de la marca de la bestia se acabó del que tiene término medio no ya no hay solo hay ricos y pobres solo los que trabajan para Roma y se adueñan de todo y los demás lo pierden todo se da cuenta todos los derechos se van a acabar por eso decía los derechos humanos me apoyan pero se acabó todo subió un dictador que cortó todos esos derechos y lo que pasó a Israel bajo el quinto sello solamente es una antesala lo que pasará el mundo gentil la virgen sensata bajo el sexto sello eso fue la pre tribulación allá será la gran tribulación se da cuenta entonces que es debemos entender hoy lo que cuenta lo que vale lo más preciado lo más sagrado lo más importante es el movimiento de la palabra de Dios es el protagonismo de la palabra de Dios es el avivamiento y la relación indestructible de cada creyente con la palabra de Dios todo lo demás no tiene un futuro correcto todo lo demás termina en la gran tribulación ¿se da cuenta? por eso hermanos es tremendo este espíritu ¿qué dice con su palabra? porque eso es lo que va a salir al final la palabra palabra por palabra porque quien quite una palabra de ello agregue una palabra tiene que quedarse con aquella palabra pero escuchen dice con atención cuando vino la prueba de la palabra ellos fueron y vieron la oposición tan grande ¿saben qué pasa cuando Balaam está en el público y predica? oh hermanos cuando vemos las cosas las cosas erradas y el pecado si un predicador es uno bajo la unción de Balaam simplemente él va a predicar predicas para asustar a la gente y hacerlo llorar oh hermanos cómo está el pecado cómo está el mundo mira lo que dice Obama mira lo que dice Putin mira lo que dice Trump mira lo que dice el Vaticano mira lo que dice la asociación de homosexuales o de la televisión de allá este mundo es terrible hermanos y levanta tan en alto su característica de ese espíritu es ver las murallas que tal vez tienen 5 metros lo ves lo ves de 100 metros si el gigante tiene tal vez 2 metros él lo ves de 5 es glorificar es mostrar a la gente y hacer publicidad al pecado y la gente por eso dice una vez que el campamento está debilitado ya no pueden quedarse con la palabra de Dios cuando viene la prueba de la palabra ellos ven la oposición tan grande cierto hermanos sabemos que hay oposición sabemos que hay obstáculo sabemos que hay problemas siempre lo hubo nuestros hermanos en las edades lo tuvieron pero debemos dejar de ser quejalones solo quejándonos de eso ni debemos hablar debemos hablar de algo que edifica algo que da ánimo ¿se da cuenta? hay que debilitar el campamento Israel llegó a ser un pueblo débil y cuando alguien es débil el problema lo ve siempre no tengo este problema tal vez mi esposo no cree que es problema ¿qué problema va a ser? si tiene a Dios ¿acaso Dios es más pequeño que el esposo? Dios es capaz de mantener su relación ve usted perfecta hermano mi esposa ¿y cuál es el problema? mis hijos ¿cuál es el problema? pero tenemos por eso dice cuando Balaam nos afecta y golpea nuestra vida nos volvemos débiles ¿se da cuenta? y de ahí nada más empezamos a quejarnos y a llorar miren números 14 números 13 números 11 la gente solo vivía llorando 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 por lo que a Dios desagradaba ¿se da cuenta? ¿pero qué es? ahí en medio de todo ese mover negativo había José y Caleb que no miraban la oposición el secreto del creyente es no mirar los problemas si usted lo mira lo da importancia eso crece si es de más fuerte porque el diablo opera así él hace algo ¿se da cuenta? tal vez se golpea el mundo de la familia tal vez del esposo tal vez de los hijos y usted se pone triste y empieza a llorar y a todo el mundo le empieza a contar su problemita el diablo le dice funciona ¿y es que? ¡soldado! sigan trabajando con esto funciona pero cuando usted tiene un problemita eso es nada tal vez el hijo viene y quien sabe el hijo dice mamá ya no quiero no quiero que me digan nada eso es nada Dios puede acabar con esa rebeldía pero si pero si él es débil mi hijo dice que ya no me va a decir hermano que hago pastor por favor ayúdenme mi hijo me ha dicho que ya no me va a hacer caso lo que yo le diga y se pone a llorar le crea el enemigo ¿se da cuenta? pero si él es una fe fuerte ¿eh? dice mamá no te voy a hacer caso voy a ser desobediente el hijo se ríe ¿sabes por qué? porque aquí la Biblia a día de un decreto hijos obedecer a vuestros padres por más que tú hables ya no puedes quebrar este decreto de la palabra de Dios ¿se da cuenta? a veces el hijo dice mi papá no cree y me va a tratar mal mi mamá me va a tratar mal usted debe ir a apelar a la Biblia y decir la Biblia dice padres no exasperéis a vuestros hijos pero el problema es que nosotros no apelamos a la Biblia sino damos credibilidad a las circunstancias esa es la obra de Balaam nos hace expertos en prestar atención a todo lo negativo a todo lo que es problema por eso y Satanás trabaja por eso que se da cuenta en la televisión vaya y mire la noticia nunca están dando una noticia de un buen estudiante de alguien que se sacó buenas notas de alguien que está buscando hacer un proyecto para investigar algo no están sacando de lo que hacen los ladrones de lo que hacen los sicarios los homicidas lo que hacen todas las desgracias o lo toman a todo color ya pareciera que la sangre pues todas las pantallas ahí se da cuenta porque Satanás está buscando que la gente se alimente del pensamiento de que lo negativo es más grande y es más poderoso pero si fueran gente estuvieran buscando traer buenas noticias porque también hay cosas buenas saliendo se da cuenta hay buenos estudiantes en medio de mil tal vez hay uno que es buen estudiante porque no hacer publicidad de eso de tanta cosa errada que están haciendo hay uno que están descubriendo cosas correctas hay tanto trabajador que se le está ingeniando porque no hacer publicidad eso se da cuenta porque hay un plan un plan para sembrar y dar fuerza a lo negativo para debilitar la fe de la gente para engrandecer y ver el obstáculo tremendo imbatible oh hermano pero si nosotros no nos soltamos de la palabra de Dios ¿cuál es el beneficio? no va a funcionar lo de Balaam la debilidad no va a tomar lugar en su vida y a los obstáculos usted nunca lo va a dar publicidad no lo va a considerar ¿se da cuenta? su profeta empieza a mostrar cómo toma lugar estas cosas cuando ellos vieron la prueba de la palabra oh vieron dice la oposición tan grande la mayor oposición que jamás habían visto los amalecitas eran diez veces más grandes que ellos dijeron ellos oh vivimos en un mundo que la maldad nunca ha estado es terrible cierto cierto pero vamos a vencer porque así dice la Biblia que a la novia se le ha dado que se vista de lino fino limpio resplandeciente y bienaventurado el que no mancha su vestido y Dios nos ha dado los recursos para vencer pero dice es una unción con que debilitar el gafamento debilitar la fe debilitar la visión de lo correcto y miramos lo negativo tremendo lo negativo ¿se acuerdan como Saúl? Saúl un gafamento debilitado cuando miraba a Goliat cada uno a ver nuevo proyecto cada uno busque una cueva y esté listo para escapar de Goliat y todos los proyectos eran de ser cuevas para esconderse ¿se acuerdan? y ya un costumbre salí a Goliat a la cueva muchachos un día dos días tres días todos los días ya una rutina hasta que llegó un muchachito que no estaba infectado con ese espíritu balamita de ser débil en su fe ¡Aleluya! y ustedes se dan cuenta cuando se encontraron frente a frente no él es guerrero desde su juventud él es poderoso ¿y qué decía David? él es incircunciso no él es guerrero incircunciso guerrero incircunciso tú no puedes yo puedo tú no puedes yo lo derroto tú no puedes está bien ándale le dijeron ¿qué ganó? era una guerra de palabra era una guerra escritural Saúl con sus sermones ¿se da cuenta? y David con su sermón David con el escrito está tú no puedes soy simiente de Abraham y aquí dice que la simiente de Abraham poseerá la puerta de sus enemigos él es un incircunciso ¡Aleluya! no pelees no luches tú no puedes tranquilo espera algún día pasará ahí estaba Saúl con sus sermones deteniendo al pueblo de Dios dejando que el enemigo avance y se burle y todos los días el enemigo le gustaba burlarse del otro ejército por tantos años puede hermano el diablo haberse burlado del evangelio puede haberse burlado de los muchachos los jóvenes pero viene un pueblo como David bajo el mensaje de un profeta como Samuel que no va a dejar debilitar su campamento con bala mismo que no va a considerar la estatura de Goliat ¿sabe por qué? no es nuestra fuerza es la palabra de que Dios nos ha dado aleluya en eso está nuestra confianza es el mensaje que Dios nos ha dado lo hemos recibido de nuestro corazón y caminamos con absoluta seguridad en la palabra de Dios no en la fuerza nuestra pero en la palabra de Dios aleluya esa es la realidad a la que llegamos a la que Dios nos llama si hay problemas hermano y Dios sabe sus problemas Dios sabe los obstáculos en los que usted se encuentra si él sabe y sabe que y Dios está dispuesto todo su ejército todo su poder para ayudarlo a ser victorioso pero dentro de su corazón tiene que lavarse de aceptar la victoria del enemigo y tiene que nacer un nuevo deseo de querer la victoria de querer cambiar su condición de querer cambiar su realidad y Dios y todo el cielo va a apoyarlo hermano aleluya esa es la realidad de la palabra de Dios es la forma de enfocar las cosas pobre nuestros niños decían pobre nuestros hijos pobre nuestros muchachos eso decían igual puede decir hoy la gente pobre nuestros jóvenes no tienen que vivir los días de Pablo eran diferentes pero nuestros jóvenes pobrecitos con tanta tentación así hablaban ellos en el lenguaje de los 10 espías dice ellos dijeron vieron la posición tan grande vieron 10 veces más grande que ellos y ellos dijeron parecemos chapulines ahí su cerca dice sus ciudades tienen muros tan gruesos que pueden tener en las carretas de carruaje de arriba ve dos carruajes tan rápido como puedan ir alrededor de los muros super avenidas arriba en las murallas ve después ven sus ciudades pues y luego ven sus lanzas está muy para afuera son largas y son gigantes y nosotros parecemos chapulines no podemos hacerlo ¿se da cuenta? ¿cuál es el concepto? hermano eres que hermano tú no sabes los problemas que tengo hermano estoy pasando problemas yo sé y yo lo sabe ¿sí? y yo también tengo problemas también me enfrento al diablo todo el día ¿se da cuenta? pero es la forma en la que nosotros vemos al enemigo cada vez que yo veo al enemigo puede venir puede venir con carros con caballos y puede ser más grande de lo que yo pudiera vencer ¿sí? pero simplemente ¿qué hago? no tener miedo nada más por eso queremos cantar esos cantos cuando veas al enemigo que viene con carros y caballos no temas delante de ellos ¿por qué? Dios es por nosotros siempre y cuando cuando Dios se aleja de nosotros cuando dejamos nosotros que lo que el enemigo dice le damos credibilidad es tan terrible tantas cosas que a veces uno escucha que dice ¿qué hermano? si dice que un hermano dice que era normal que en las reuniones que hacen las convenciones que hacen del mensaje bueno no he escuchado eso en Perú pero en otro país de que cada convención que hacían simplemente decían ¿y esta vez quién se iría a endemonear? porque cada vez aparecía una muchacha por ahí o dos o tres que se endemoniaban y empezaban a hablar voz de hombre y entre diez tenían que cogerlo porque los levantaba como si nada siempre pasaba eso mientras el predicador predicaba sucio mentiroso le gritaba a la muchacha y de pronto un día dice que empezó a reírse una muchacha tontos esperan el rapto si el rapto ya ocurrió y toda la iglesia llora y llora ¿y qué pasa hermano? es que el demonio ha dicho que ya ocurrió el rapto uno dice hermano estás mintiendo hermano sí porque uno se llega a acostumbrar a vivir ese mundo de derrota y dar más credibilidad al diablo en vez de pensar hoy quién irá a ser derrotado más bien vamos a pensar quién aparecerá como David aleluya en eso debe estar mi expectativa eso debe ser mi expectativa hermanos por eso tiene que ser mi deseo grande para los hermanos debo anhelar debo enriquecer mi deseo con una fuerza tan grande de ver a mis hermanos victoriosos con Dios porque Balán quita eso esa unción a Balán se le quitó eso le mostré dice Balán perdió su amor por el pueblo Balán perdió su interés por la gente y ahora a Balán se le proponía actúa contra el pueblo porque lo que usted hace siempre es contra el pueblo de Dios porque un verdadero hijo no quiere verle a usted derrotado no quiere verlo a usted débil ¿sí? y si le afecta eso pero vivimos en un día hermanos donde definitivamente los dos ejércitos han salido a campo de batalla y nosotros no queremos rehuir al reto el diablo ha propuesto la guerra y habrá un pueblo que tomará ese desafío ¡aleluya! gloria al señor entonces dice nosotros no podemos hacerlo pero dos hombres se mantuvieron firmes con aquella palabra Caleb y Josué dijeron esperen un momento ustedes dos millones cállense por un minuto nosotros somos más que capaces de hacerlo vean somos más que un reto para ellos pero ¿en qué estaba pasando esto? en Dios dijo yo les he dado esta tierra y es suya y ahí se mantuvieron firmes pero la gente ellos se habían casado entre otras cosas y todo tipo de credos y rituales entre ellos y estaban débiles e inseguros sin saber cuál dirección ir o qué hacer ¿se da cuenta? y nos encontramos la gente hermano como que no no sé qué hacer qué terrible situación dije esa cobardía hermano hemos sido creados para vivir una vida victoriosa el profeta dice cuando Dios miró a otra gente en otra edad no lo trajo para esa edad pero cuando iba a traer la gente para este día lo seleccionó minuciosamente aquellos que podían asumir el reto de este día y cuando Dios permite el ataque del enemigo es porque Dios sabe que usted lo puede vencer que usted le crea al diablo que no pueda vencer no pues hermano ¿a quién le va a creer? recuerde hermano por la palabra de Dios no hay cosa que usted no pueda vencer no deje debilitar su fe no deje inyectar esa dosis ve usted donde el enemigo se vuelve grande mira mira ya viene el enemigo y el diablo le pone una lupa una larga vista grandísima se lo acerca ahí y uno se asusta no es real lo que el diablo dice es mentira él es mentiroso y padre de mentira lo que dice cada noticiero cada periódico cada revista cada institución todo lo que dice el facebook lo que dice el internet no es verdad hermano lo que dice la palabra Dios es verdad el diablo engañó al mundo entero aleluya se da cuenta entonces dice el parado 175 él da permiso él le da permiso para hacer para permitir su voluntad permisiva ve sabiendo lo que hay en su corazón él lo sabe entonces como Satanás logra colocar en la persona ese deseo tan poderoso que estaba en Amnon que estaba en Judas y en los demás primero lo debilita su relación con Dios y empieza a ver grande 30 piezas de plata que tremendo pero cuando usted entiende la profecía y usted mira se da cuenta usted entiende puedo tener millones pero no se sabe cuando llega la tribulación se acabó eso usted entiende esas cosas por la palabra de Dios porque usted sabe que en la tribulación se va a establecer el gobierno mundial solamente los judíos nada más tienen pacto después todo el mundo tiene que estar sujeto a todas esas leyes y en tres años y medio bueno logra todo y está ahí el tercer hay y uno sabe esas cosas por eso que no debemos nosotros usted puede trabajar emprender cosas aquí en la tierra y puede obtener si hermanos pero no al costo de su relación con Dios cuando cuando espíritu de bala uno se debilita tanto y uno empieza a ver las cosas de esta tierra más ganancia que las cosas de Dios y muchas veces sacrifica su relación con Dios pierde la opción a veces de compañerismo pierde la opción de tener relación con la palabra de Dios y todo es un engaño porque acaso no dijo Dios en los días de Joel mientras tú no estés luchando por la casa de Dios por acá recibirás 100 por acá perderás 50 ¿por qué? esta tierra es de Dios Él es el creador cada ser humano lo creó Dios Dios lo diseñó Él es el dueño a Él le debemos nuestro respeto y Él sabe cómo funcionamos es como este mecánico que estaba buscando arreglar y no podía arreglar el carro vino el otro y le dijo mueve ese cable por allá ¿y tú quién eres? tú solo mueves y cuando muevió funcionó ¿quién eres tú? le dice yo diseñé eso y cuando la palabra de Dios viene y nos dice cómo el diablo operaría cómo nos movería la forma correcta de pensar la forma correcta de entender la forma correcta de sentir por el pueblo entonces es Dios diciéndonos ¿sabes qué? mueve ese cable y que tiene que haber el sentir correcto por la gente y cuando usted tiene el sentir correcto usted empezará a trabajar arduamente con los pocos dones que tenga pero para poner al servicio y al beneficio del pueblo de Dios y Dios honrará ese tipo de soldados ese tipo de hijos ese tipo de hijas Dios honrará estas vidas aleluya ¿se da cuenta? por eso hermano cuando nosotros miramos estas cosas ¿cómo? la palabra de Dios declara esto podemos ver cómo toma lugar Dios viene a obrar estas cosas de esta manera vamos a a ver bueno tenemos un poquito de tiempo vamos a mirar aquí en el segundo sello párrafo 44 párrafo 44 del segundo sello tome nota de eso vaya y trabaje con eso en su vida funciona se da cuenta que uno va al doctor le dice toma texto después de 8 horas esto y después de esto usted lo aplica porque quiere mejor mejorar su condición usted puede mejorar su condición en su sentir por la gente puede tener el mismo sentir que tenía Rahab oh decía yo sé que este pueblo nadie lo puede derrotar por más que a los de Jericó digan lo que digan ellos no pueden su corazón está desfallecido delante de ustedes que sentir para ese pueblo el corazón el sentir de Ruth para ese pueblo ¿se da cuenta? el sentir de Abigail como es que han venido los muchachos de David no le han dado nada que desgracia dijo tomó todas las cosas y se fue a encontrar a David y se evitó el juicio esas cosas que estuvieron ese sentir correcto que estaba en Daniel que estaba en Isaías que estaba en cada uno de los profetas puede venir a usted ¿se da cuenta? por eso el profeta dice usted puede ser un Isaías si quiere puede ser un Micaías si quiere solamente hay que saber cómo ¿si? pero Satanás dice ¿cómo ha logrado? ¿cómo ha logrado? porque la gente cuando empezó su vida cristiana ellos vinieron buscando a Dios pero ¿cómo ha logrado? tomar estas cosas mire aquí en el segundo sello del párrafo 44 recuerden dice Satanás no se ha propuesto ser un comunista eso tiene que quedar claro él no se ha propuesto ser un comunista no se ha propuesto ser un pagano él es un anticristo tan parecido tan parecido dijo Jesús que engañaría a los mismos escogidos y esos son los que están escondidos en estos sellos cuyos nombres han estado en el libro desde la fundación del mundo pero él este de Satanás dice es un tipo muy sagaz cuando ve él ve que esta cosa viene entonces se le tira todo lo que puede para estorbarlo a que llegue ¿no? a usted ese es un trabajo es tan astuto él no se ha propuesto pero él busca dice que antes que llegue a usted a una relación correcta con Dios él busca justo ahí abordarlo a usted de esa manera llega observen ese traslape ¿ve? en ese traslape ya cuando se está obrando Satanás obró con Amnon y todas esas cosas pero miremos lo que pasó lo que siguió a eso allá segundo de Samuel ¿se da cuenta cómo continuó? cómo va pasando cómo va pasando de su caballo blanco cabalga con este deseo terrible sobre Amnon luego viene ¿ve? este espíritu para culminar su obra con Absalón entonces el profeta ahí dice justo en esa hora va a aparecer un entendimiento de que el pueblo entiende que cada problema que ellos tengan hay uno que lo puede solucionar y era David entonces cada creyente en sus problemas empezó a buscar dice a David pero a Satanás supo eso porque la Biblia dice habrá sed por la palabra de Dios Satanás lo sabe entonces la gente dice correrá buscará la palabra de Dios pero Satanás buscará abordarlos y justo antes que lleguen a la verdad los aborda con la mentira leímos eso en el primer sello miremos aquí segunda de Samuel recuerden que era la hermana de Absalón la víctima de Amnon y ahora Absalón entra en escena aquí segunda de Samuel 15 aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado junto al camino a la puerta y a cualquiera que tenía pleito venía el rey y venía el rey a juicio Absalón le llamaba y le decía de que yo da eres y él respondía tu siervo es de una de las tribus de Israel entonces Absalón le decía mira tus palabras son buenas y justas más no tienes quien te oiga de parte del rey se da cuenta como es que buscaba convencerlo que no llegue hasta el rey que se quede ahí que no vaya mira aquí yo te presto atención háblame a mí cuéntame tu problema a mí y que van a sospechar hermano que este hijo del rey el príncipe más favorito del reino que va a sospechar hermano el cristiano de un predicador que va a sospechar y muchas veces el predicador es su tío su primo su familia su amigo que va a sospechar pero cuando cuando el mundo de David falló y nosotros somos si somos sinceros el mundo en el mensaje ha fallado cuántos años y no se ha dado la honra de vida Satanás ahora se mueve en el reino de David y cada uno debiera tener los ojos abiertos allá porque era el tipo no se dieron cuenta pero aquí aparece este Absalón y dice la Biblia que la gente tenía necesidad dice la Biblia el verso 2 se levantaba Absalón de mañana se ponía a un lado del camino junto a la puerta junto a la puerta ahí cerca allá en la ciudad cerca de palacio pues el profeta dijo justo antes de que Dios haga algo leímos en el primer sello justo antes ahí Satanás viene y lo aborda con la mentira entonces se paraba ahí y a cualquiera que venía a pleito venía el rey a juicio Absalón lo llamaba y le decía de que ciudad eres se da cuenta que no se iba a buscarlos en sus casas por eso Satanás no irá a buscarlo a usted allá en el mundo en la denominación no él espera que usted ya esté caminando hacia encontrarse con el rey hacia su encuentro con el rey a esos que están yendo allá a esos que saben la solución para su vida lo tiene el rey a esos dice va Absalón nos aborda antes que llegue y le dice mira yo me interesa tu problema pero en el rey no, no tiene tiempo está ocupado además está de viaje tiene tantos proyectos no va a haber atención para ti busca convencerlo que encontrarse con el rey es muy difícil y eso es lo que mucha gente se convenció que la vida cristiana es muy difícil que un encuentro real con Jesucristo una vida cristiana gloriosa como la iglesia apostólica es difícil es el Absalón convenciéndolos porque si Absalón no nos encuentra caminaremos con el entendimiento que su carga es ligera y su yugo es fácil nunca veremos dificultad en el camino pero si Absalón no se encuentra nos convence que es muy difícil y ahí cerca ahí cerca tal vez caminaron ahí era caminando hermano tal vez un mes de camino y ahí cerca que estaban a dos tres horas tal vez o una hora ahí en la puerta de la ciudad ahí tan cerca haber caminado tanto y mucha gente hermano dejó denominación se ganó problemas se batizó y caminó tantos años en el mensaje y cuando está a punto de encontrar la palabra de Dios aparecerá una propuesta falsa mira yo me interesa tu problema yo esto yo esto usted entienda no hay hombre que lo pueda ayudar hermano ningún sistema religioso lo va a ayudar la solución para su problema la tiene uno la palabra de Dios no se detenga llegue hasta la palabra de Dios aleluya pero nos damos cuenta por eso como toma lugar estas cosas como se presentó Balaam oh hermano solamente hemos dejado los puntos sobresalientes porque si nos ampliamos en un solo punto es impresionante como trabajó Balaam como les hizo las invitaciones pero vamos a regresar para que usted vea como toma lugar estas cosas dice aquí el verso 4 y decía Absalón quien me pusiera por juez en la tierra para que yo viniese y a mi viniesen a mi todos los que tienen pleito o negocio que yo les daría justicia yo solucionaría sus problemas no era no era también Jero Boán que se presentó como la solución a sus problemas se da cuenta por eso y conquistaría el reino con halagos cabalgando en esa unción tan tremenda entonces dice el verso 5 y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él era el príncipe él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio escucha y así robaba Absalón la mente el corazón de los de Israel como robó el corazón de Judas Satanás ¿se da cuenta? porque todos los amigos le decían contra Jesús no contra tú Judas no Judas llegó paz hermano Judas te bendiga así y qué dices terrible de tu maestro ¿se da cuenta? pero tú Judas eres diferente tú de verdad eres tú deberías ser el jefe el líder y Judas se lo creó todo ¿se da cuenta? igual Absalón empezó con halagos empezó con engaños fingiendo porque él tenía un interés por eso estos espíritus vienen a ofrecerlo a usted todo tipo de cosas bonitas y hermosas pero para destruirlo para arruinarlo ¿se da cuenta? una vez que el pueblo aceptó estas cosas ya no llegó allá se detuvo trabajó trabajó como cuatro años ¿se da cuenta? este es el trabajo que Satanás ha hecho por estos cuatro sellos pero al final por eso la Biblia dice que él hizo esto el verso 7 y al cabo de cuatro años por eso había juntado sus cuatro unciones hablando de las siete edades de la iglesia pero al cabo de cuatro años aconteció que Absalón dijo al rey te ruego que permites que vaya a Abrón para pagar mi voto que he prometido a Jehová se va al rey y es un hipócrita se inclinó ante el rey le dijo déjame ir allá a hacer un voto a Jehová se iba a armar su ejército se iba a armar la rebelión igual Judas va con un beso con un abrazo se da cuenta que pierde el sentir por David pierde el sentir por la gente porque la gente se hubiese acordado la gente con Saúl la pasaba mal la gente con David la está pasando bien pierde el sentir por el pueblo y solamente tiene sus propios objetivos sus propios sus propios razones pero hermano él no sabe que está llegando a su fin con esas acciones y ahora finge con David como Judas fingió con Jesucristo el real David ahora David lo sabía también Jesús pero él piensa que está haciendo una gran obra ¿qué es? se bajó de su caballo de fingir lo convenció a la gente ¿se da cuenta? y la gente se dejó ungir por Absalón se dejó imponer manos por Absalón y le dijo yo les voy a solucionar sus problemas les solucionó les dio más problemas los puso en guerra contra David hermano el plan de Satanás es ponerlo a usted en guerra contra la palabra de Dios en guerra contra los que aman a Dios Satanás quiere ponerlo a usted como adversario de los que aman a Dios porque ninguno que ama a Dios va a consentir las cosas erradas y el plan de Satanás es hacerlo a usted un soldado contra la palabra de Dios contra la fe ponerlo en guerra contra el ejército correcto pero les dice que les va a solucionar sus problemas ¿se da cuenta como este espíritu toma lugar? debilita su relación con la palabra de Dios debilitó lo debilitó el hijo ya muchos demás han viajado tanto hasta aquí no más debilitó su relación con Jerusalén debilitó su relación para que no lleguen hasta David dice debilitó su relación con la palabra de Dios en los días de Moisés entonces viene y los unge con un nuevo deseo un nuevo deseo porque les ofreció un nuevo reino les ofreció nuevos poderes y ellos fueron desesperados les ofreció comida les ofreció diversión les ofreció todo y se fueron desesperados hacia la fiesta de Balaam se fueron desesperados en pos de Absalón ¿se da cuenta? la novia de Adán se fue desesperada en pos de la serpiente y la Biblia dice el mundo estará desesperado en pos de la bestia maravillados en pos de la bestia ¿por qué? no cuidaron el mundo de su pensamiento el mundo de su deseo no vigilaron que su deseo sea la palabra de Dios no examinaron su sentir por el pueblo de Dios examine esas dos cosas su deseo por la palabra de Dios y su sentir correcto por el pueblo de Dios su respeto por el pueblo de Dios sus acciones y su pensamiento y sus planes y sus proyectos a favor del pueblo de Dios a favor de la fe de la gente el mundo tiene proyectos para el pueblo de regalarles comidita ropusada y todas esas cosas a veces nada más pensamos que ese es el buen sentido por el pueblo de Dios hermano el pueblo de Dios es hambriento y sediento de un avivamiento con la palabra de Dios de un avivamiento para liberar el mundo de su deseo el mundo de su pensar el mundo de su relación y su compañerismo con Dios que ha sido apartado quiere regresar a eso el creyente está sediento de ellos esa es la necesidad por eso que los siete sellos nos revelan esas cosas y usted tiene la posibilidad hoy por eso Dios nos muestra como administrar recuerde la solución de todo su problema lo tiene usted si usted logra recuperar y entiende debe establecerse en mí un deseo ferviente por conocer la palabra de Dios por eso el profético que arrebató Satanás el deseo ferviente de conocer la palabra de Dios el lloro de avanzar más en mi relación y en la unción con el Espíritu Santo y la pasión era la pasión de conocer la palabra de Dios el deseo ferviente de honrar a Dios y el lloro de avanzar más en el Espíritu Santo uno debe examinar esas cosas que debe regresar dentro de nosotros y eso solucionar el resto de su vida pero ellos fueron seducidos se dan cuenta que unos días después Absalón se abajó de su apariencia y cabalgó su caballo rojo y empezó a derramar la sangre quería acabar con David no puede derrotar a David porque la Biblia dice que los guerreros gentiles no fueron engañados no fueron seducidos por Absalón y habrá ese ejército de guerreros gentiles este mensaje no será derrotado no se puede acabar con él porque es la palabra de Dios Aleluya no importa cuánto se levanten cuánto la deshonren este mensaje no será derrotado el ejército de Dios viviente no será derrotado pero se da cuenta que los soldados de Lucero no se dan cuenta que son soldados del ladragón no se dan cuenta que son adoradores porque como vamos a darnos cuenta tú estás contra David como contra David si yo estoy con el hijo de David estoy con Absalón ¿se dan cuenta que fue una guerra terrible? oh hermano como es que movió a todo el ejército lo movió contra David y es el plan de Satanás se da cuenta mover el pueblo de Dios ¿ve? contra sus propios hermanos ¿se da cuenta? mover a Balaam un profeta contra otro profeta mover a Judas un apóstol contra el resto de sus apóstoles quitarles la palabra de escena quitarles al Mesías pero cuando entendemos estas cosas debe tomar lugar en nuestro corazón una decisión yo no quiero ser el títere del Satanás no quiero ser el instrumento de Satanás quiero ser un soldado de Jesucristo sé que habrá problemas sé que habrá dificultades pero sé que si yo lo he dicho es porque puedo hacerlo aleluya si yo lo pide es porque ha provisto los recursos para hacerlo ¿se da cuenta? bueno vamos a parar ahí porque un poco tarde y bueno para bajar un poco tiempo de compañerismo y luego vemos como sigue tomando lugar estamos ya un poco ya pasando allá al segundo sello ¿sí? y vamos a entrar como toma lugar estas cosas vamos a orar que Dios lo bendiga y bueno para que siga meditándote estos detalles que hemos soltado de la palabra del Señor aleluya recuerde como toma lugar como trabaja como se entrona estamos hablando del mundo invisible del natural pues lo vemos en Roma y también se para en un predicador y vamos a verlo como gabalga cuando se hace carne y esas cosas todo eso en el segundo sello vamos a orar Señor Jesús muchas gracias por este momento que nos has dado para estar en tu palabra Señor en esta quietud donde podemos profundizarnos Señor para mirar adentro de la escritura verdades que has abierto las he hecho claras Señor a través del mensaje y te agradecemos por ello porque empezamos a mirar Señor todas esas tácticas tan sutiles que no como radiación Señor que no que la muerte cabalga sin olor sin color invisible pero está haciendo daño está trayendo Señor mortandad igual Señor ese caballo amarillo esa sutileza de Satanás para traer a escena Señor la muerte cabalgando de una manera terrible para traer la muerte espiritual pero la sabiduría tuya Señor al abrirnos tu palabra al abrirnos Señor los siete sellos gracias por ello porque podemos reunirnos alrededor de ellos Señor podemos enfocar nuestra atención y no volverá vacía tu palabra Señor irá al corazón de tus hijos y resultados tomarán lugar dejaremos Señor de ser gente que mire y considera los problemas y se ocupa de ellos y empezaremos Señor ahora a ser protagonista lo que tú haces Señor que no haya tiempo para considerar lo que el diablo hace que haya tiempo para considerar lo que tú haces Señor Aleluya en el nombre de Jesucristo queremos encomendarnos a ellos muy agradecidos por todo con gran expectativa de la gloria y el poder de tu palabra Señor operando en tus hijos y trayendo a escena de una realidad nueva en su mundo interior por ende Señor una realidad nueva y un avivamiento con tu palabra en cada reunión y en cada compañerismo Señor gracias por todo en el nombre de Jesucristo porque sabemos Señor que eso traerá a escena también Señor oh Dios todo poder a su beneficio en las necesidades de cada uno de tus hijos cualquiera que fuere a ellos nos encomendamos muy agradecidos por todo Señor y también encomendamos a ti hermanos que tal vez hoy día viajen y queremos Señor encomendar todas las cosas a ti a tu cuidado a tu guianza y siempre mantenernos en tu atmósfera Señor Amén Dios lo bendiga hermanos aplausos Amén 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 Amén